Capítulo 5 El Hospital Dormido, Jesús Pietro parecía 10 años mayor. Sus defensas, la rectitud de la pose, los fuertes músculos y el control de sus rasgos estaban relajadas. Los claros y gélidos ojos estaban cerrados. Su pelo blanco, siempre impachable, lucía ahora desordenado, mostrando ahora el cuero cabelludo allí donde su cuidadoso peinado normalmente ocultaba la calvicie. Dormía solo, separado de su esposa por una puerta que nunca se cerraba con llave. A veces se removía en sueños, y otras, acosado por el insomnio, contemplaba el techo con sus brazos doblados tras la nuca y murmuraba para sí, tal era la causa por la cual Nadia dormía en la otra habitación. Pero esa noche descansaba tranquilo. Él podría haberse visto como de 30 otra vez, con algo de ayuda. Bajo su piel envejecida, estaba en buena forma física. Tenía una respiración regular, en buena parte gracias al pulmón prestado, sus músculos eran duros bajo las sueltas arrugas y los escasos depósitos de grasa, y su digestión era buena. Los dientes, todos de trasplante, eran perfectos. Necesitaría una nueva piel, un nuevo cuero cabelludo, un nuevo hígado, sustituir varios esfínteres y otros músculos autonómicos y griega. Pero se requeriría una disposición especial del congreso de la tripulación. Si llegara, sería una especie de reconocimiento por sus servicios, y la aceptaría si le fuera ofrecida, pero no iba a luchar por ella. Los trasplantes eran el derecho de la tripulación, y también su recompensa más poderosa. Y Jesús Pietro no era, remilgado, pero de alguna manera sí reacio a cambiar partes de sí por las de algún forastero. Le parecía que perdía parte de su ego. Solo el miedo a la muerte lo había hecho aceptar años atrás un nuevo pulmón. Dormía silenciosamente. Y las cosas comenzaron a tener sentido. El filme sin revelar, en manos de Politurkist. Alguien había escapado de la redada en casa de Kane. Anoche, la fuga de Keller. La persistente sospecha, aunque solo era una intuición de que la carga del Ramrobot 143 era aún más importante de lo que había supuesto. Sábanas arrugadas, incómodas. Sus mantas, que eran algo pesadas. El hecho de que había olvidado cepillarse los dientes. Un cuadro mental, mostrando a Keller zambulléndose cabeza abajo en la niebla, volvió a obsesionarlo. Unos débiles ruidos allá afuera, en la zona del muro, ruidos de una hora antes. No lo habían despertado, pero su mente aún no tenía explicación para ellos. Las punzadas de lujuria provocadas por la muchacha en la cura de Ataud, y la culpa que siguió. Su tentación por usar aquella antigua técnica de lavado de cerebro para sus propios y privados objetivos, para hacer que la muchacha rebelde lo amara durante un tiempo. Adulterio. Más culpa. Tentaciones. Prisioneros escapados. La ropa de cama caliente, arrugada. No había nada que hacer. Ya estaba despierto. Yacía rígidamente sobre la espalda, los brazos cruzados, fulminando la oscuridad con la mirada. No servía de nada luchar contra ello. La noche pasada había alterado su reloj interno, había desayunado a las 12.30. ¿Por qué seguía pensando en Keller? Cabeza abajo hacia la niebla, con los propulsores empujando con fuerza sobre el forro de sus pantalones. Infierno encima y cielo abajo, subiendo hacia lo desconocido, perdido para siempre, destruido completamente. El sueño del hindú, realizado en forma física. La paz de la total disolución. Jesús Pietro se dio vuelta y activó el teléfono. Una voz extraña dijo. Hospital, señor. Nombre. Sargento Mayor León Arubé. Watts, señor. Turno noche. ¿Qué pasa en el hospital, Sargento Mayor? No era una pregunta insólita. Jesús Pietro había preguntado lo mismo a primeras horas de la mañana durante los últimos 10 años. La voz de Watts era precisa. Permítame ver. Usted se marchó a las 7, señor. 7.30, el comandante Jansen ordenó la liberación de los invitados que recogimos anoche, aquellos sin el receptor de oído. El comandante Jansen se marchó a las 9.00. A las 10.30 el Sargento Helios reportó que todos los colados a la fiesta habían sido devueltos a sus casas. ¿Un ruido de papeles? Los presos interrogados hoy han sido ejecutados y reservados, todos excepto dos. La sección de provisiones médicas nos informa que los bancos serán incapaces de manejar nuevo material hasta próximo aviso. ¿Quiere usted una lista de las ejecuciones, señor? No. La cura de Ataud prosigue satisfactoriamente. No se registran reacciones médicas adversas en el prisionero. Control de campo informa de una falsa alarma en 12.8, causada por un conejo que cruzó la barrera fotoeléctrica. No hubo evidencia de algo moviéndose en el perímetro. Entonces, ¿cómo saben ellos que era un conejo? Debo preguntar, señor. No. Lo adivinaron, por supuesto. Buenas noches. Jesús Pietro volvió a acostarse y esperó por el sueño. Sus pensamientos marcharon a la deriva. Él y Nadia no habían estado mucho juntos últimamente. Debería comenzar a inyectarse testosterona. No era necesario un trasplante. Muchas glándulas no eran colocadas en animación suspendida, sino que eran mantenidas actuando, con un complejo y exacto suministro de suero nutritivo y un sistema para extraer las hormonas. Podría afrontar la incomodidad de las aplicaciones. Aunque su padre no lo había hecho. Cuando era más joven, Jesús Pietro había pasado mucho tiempo preguntándose sobre su propia concepción. ¿Por qué habría insistido el anciano en que los cirujanos unieran el vaso deferente en ocasión del trasplante de testículos? Ahora que ya era un viejo, creyó al fin descubrirlo. Hace 60 años, a pesar de la antigua tradición que propugnaba las familias numerosas, la meseta aún estaba bastante deshabitada. Dejar una gran descendencia debe haberle parecido un deber a Janet Castro, como a todos sus antepasados. Además, como se debe haber sentido el anciano, al saber que ya no podría engendrar más niños. Jesús Pietro creyó entenderlo ahora. Sus pensamientos vagaban lejos, enturbiados por el sueño inminente. Jesús Pietro se giró a un lado, soñoliento y cómodo. Un conejo. ¿Y por qué no? De los bosques. Jesús Pietro giró al otro lado. ¿Qué hacía un conejo en los bosques internos? ¿Qué podría hacer en los bosques algo más grande que un ratón? ¿Qué haría un conejo en la meseta alza? ¿Qué podría comer? Jesús Pietro blasfemó y alcanzó el teléfono. Al sargento mayor Walsh le dijo. Anote esta orden. Mañana quiero los bosques revisados a fondo, y luego despiojados. Si encuentran algo del tamaño de una rata o mayor, quiero saberlo. Sí, señor. Esa alarma. ¿En qué sector sonó? Déjeme ver. ¿Dónde, ah? Sector 6, señor. 6. Eso no está cerca de los bosques. No, señor. Y eso fue todo. Buenas noches, sargento mayor, dijo a Jesús Pietro, y colgó. Al día siguiente se registrarían los bosques. Jesús Pietro decidió que la consolidada se estaba volviendo floja. Tendría que hacer algo sobre ello. El muro se inclinaba hacia afuera, tres metros y medio de hormigón combinado con alambre de púas. La puerta también estaba inclinada en el mismo ángulo, quizás unos 12 grados respecto de la vertical. Era de hierro fundido sólido, construida para deslizarse dentro del muro, que tenía tres metros de espesor. La puerta estaba cerrada. Unos faros ubicados dentro del perímetro iluminaban los bordes superiores de muro y puerta, y tenían de claridad el cielo por encima. Mal se paró bajo el muro, alzando la vista. No podría trepar por allí. Si lo vieran, abrirían la puerta, pero ellos no debían verlo. Todavía no. Su cabeza había estado trabajando con la lógica. Si algo que brilla en la oscuridad deja de hacerlo luego de un tiempo, hay que ponerlo cerca de la luz. Si un móvil sube cuando apunta hacia arriba, bajará rápido cuando apunte hacia abajo. Si la policía lo encuentra a uno cuando se esconde, pero no lo ve cuando uno está a plena vista, ellos no harán el menor caso de uno cuando se acerque por el centro de un camino iluminado. Pero la lógica se terminaba aquí. Más allá de que le había ayudado, no le era útil ahora. Mal se volvió de espaldas al muro. Se quedó de pie al lado de la puerta de hierro, y sus ojos siguieron la rectalínea del camino, hasta donde sus luces terminaban. La mayor parte de las casas estaba a oscuras ahora. La tierra estaba completamente oscura hasta el estrellado horizonte. A su derecha, las estrellas se enturbiaban a lo largo de aquella línea, y Mal supo que estaba viendo la superficie del vacío neblinoso. Nunca logró explicarse el impulso que lo sacudió entonces. Aclaró su garganta y dijo, en una voz casi normal. Algo me está ayudando. Lo sé. Necesito ayuda para atravesar esta puerta. Tengo que entrar en el hospital. Unos ruidos le llegaron desde detrás del muro, muy débiles, unos pasos regulares, unas voces distantes. Eran los profesionales del hospital, y no tenían nada que ver con Matt. Fuera del muro nada había cambiado. Déjenme entrar, suplicó para sí mismo, o tal vez para quien escuchara. No sabía muy bien. Ya no sabía nada. Sobre la meseta no había ninguna religión. Pero de pronto, Matt comprendió que solo había un modo de colarse dentro. Se acercó a la carretera de acceso y comenzó a buscar. Finalmente encontró un trozo suelto de concreto, sucio y desigual. Lo llevó consigo y comenzó a aporrear la puerta de hierro con él. Clang, clang, clang. Una cabeza asomó sobre el muro. Pare ese ruido, imbécil, bastardo de un colono. Déjeme entrar. La cabeza seguía allí. ¿Usted es un colono? Sí. No se mueva. No mueva un dedo. El hombre hurgó con algo al otro lado del muro. Ambas manos aparecieron, una en posesión de un arma, la otra con un transceptor telefónico. Hola. Hola. Contesta al teléfono, caray. What's? Habla Hobart. Aquí hay un tonto colono, solo vino hacia la puerta y comenzó a golpear. Sí, un verdadero colono. ¿Qué hago con él? Bien, preguntaré. La cabeza lo miró abajo. ¿Quiere andar o ser llevado? Andaré, dijo Matt. Dice que andará. ¿Por qué tenía que elegir? Ah. Imagino que es más fácil así. Lo siento, Watts, estoy un poco nervioso. Nunca antes me pasó esto. El portero cortó. Cabeza y arma siguieron apuntando hacia abajo, hacia Matt. Un momento después, la puerta se deslizó dentro del muro. Entré, dijo el portero. Ponga sus manos tras el cuello. Matt lo hizo. La caseta del guarda había sido construida contra el muro, del lado interior. El portero bajó un corto tramo de escaleras. Camine delante de mí, ordenó. Comience a andar. Aquella es la entrada delantera, allí bajo las luces. La ve. Camine hacia allí. Habría sido difícil obviar la entrada delantera. Una gran puerta cuadrada de bronce al final de un amplio tramo de escaleras, bordeado de pilares dóricos. Los escalones y los pilares eran de mármol, o algún sustituto plástico. Deje de mirar hacia atrás, restalló el portero. Su voz temblaba un poco. Cuando alcanzaron la puerta, el portero alzó un silbato y sopló. No hubo ningún sonido, pero la puerta se abrió. Matt pasó a través. Una vez adentro, el portero pareció relajarse. ¿Qué hacía usted ahí afuera? El miedo de Matt volvía. Había entrado. Estos pasillos eran el hospital. Él no había pensado en nada más allá de este momento. Eso fue deliberado, ya que si lo hubiera hecho, hubiera salido huyendo. Las paredes a su alrededor eran de concreto, con unas rejas metálicas al nivel de suelo y cuatro tubos fluorescentes en el techo. Había puertas, todas cerradas. Un olor desconocido tiznaba el aire, quizá una combinación de olores. Le he preguntado qué estaba haciendo usted. Averíguelo en el proceso. No me complique las cosas. ¿Qué proceso? Le encontré sobre la meseta alfa. Esto le hace culpable. Lo pondrán en el vivero hasta que le necesiten, y luego verterán anticongelante sobre usted y le sacarán en una camilla. Nunca volverá a despertar. Sonaba como si el portero hablara entre los dientes. La cabeza de Matt se sacudió, el terror se pintó en sus ojos. El portero brincó atrás con un movimiento repentino. Su arma se enderezó. Era una pistola de balas de piedad, con una abertura diminuta en el cañón y un depósito de dióxido de carbono a presión que formaba la culata. Al momento Matt supo que estaba a punto de disparar. Llevarían su cuerpo inconsciente al vivero, lo que fuera tal cosa, y ya no despertaría más. Lo desmontarían mientras dormía. Su último momento de conciencia se extendió, y se extendió, y griega. El arma bajó. Matt se apartó, viendo la expresión del portero, parecía haberse vuelto loco. Sus ojos salvajes miraban alrededor, plenos de horror, a las paredes, las puertas, al arma en su mano, a todo, excepto a Matt. Repentinamente dio la vuelta y corrió. Mató y griega o su gemido cuando salía. Demonios de la niebla. Se supone que tengo que estar sobre la puerta. A la 1.30, otro oficial vino para relevar al guardia de Polly. El uniforme del recién llegado no estaba impachable, pero el mismo parecía en la mejor condición. Sus músculos eran de gimnasio, y estaba alerta y perfectamente consciente a la 1.30 de la mañana. Esperó hasta que el hombre de cabeza dolicocefala se hubo ido, y luego se acercó para inspeccionar los discos a lo largo del borde de la tau de Polly. Este parecía más cuidadoso que el anterior. Se movió metódicamente, sin ninguna prisa, apuntando los datos en un cuaderno. Entonces abrió las grandes abrazaderas ubicadas en dos esquinas de la tau y levantó la tapa, cuidando de no dejarla caer. La figura dentro del recipiente no se movió. Estaba envuelta con anchas tiras de una tela suave, como una momia, una momia con hocico. El hocico era un bulto sobre su boca y nariz, las almohadillas antimordeduras y el difusor para la respiración. Había unos salientes similares sobre sus oídos. Sus brazos habían sido cruzados sobre la cintura, a la manera de las camisas de fuerza. El oficial de la consolidada miró a la mujer durante largo rato. Cuando al fin levantó la vista y revisó el entorno, reveló los primeros signos de furtividad. Pero estaba solo, y no sonaban pasos en todo el pasillo. De la cabecera de la tau sobresalía un tubo acolchado con goma espuma, con un tapón en su extremo, aún más acolchado. El oficial abrió el tapón y habló suavemente por el tubo. No tenga miedo. Soy un amigo. Voy a ponerla a dormir. Liberó un brazo de poli de la suave venda, extrajo su arma y disparó a la piel. Media docena de gotitas rojas se formaron allí, pero la muchacha no se movió. Él no pudo asegurarse de que ya lo hubiera oído, o que sintiera las agujas. Cerró el tapón del tubo de comunicación. Transpiró lo suyo mientras miraba cambiar los diales. Luego extrajo un destornillador y comenzó a trabajar en la parte trasera de los instrumentos. Cuando terminó, los ocho diales señalaban lo mismo que había anotado cuando entró. Ahora sus lecturas eran falsas. Indicaban que Politurnequist estaba despierta, pero inmóvil, consciente, pero privada de cualquier estímulo sensorial. Mostraban que ella se volvía cada vez más insana. Mientras tanto, Politurnequist estaba solo dormida. Y continuaría dormida durante las ocho horas de su turno de guardia. Loren limpió su cara y se sentó. No disfrutaba asumiendo tales riesgos, pero era necesario. La muchacha debía saber algo, o no estaría aquí. Ahora podría resistir ocho horas más. El hombre que llevaban a la sala de operaciones del banco de órganos estaba inconsciente. Era el mismo que la escuadrilla de Jesús Pietro había encontrado apoyado sobre el interruptor de muerto, uno de los que el jefe había interrogado esa tarde. Jesús Pietro había terminado con él, había sido juzgado y condenado, pero legalmente todavía estaba vivo. Solo por un detalle legal. La sala de operaciones era grande y estaba colmada. Contra una larga pared había veinte pequeños tanques de animación suspendida montados sobre ruedas, necesarios para mover las provisiones médicas hacia ahí desde el cuarto vecino. Los cirujanos y auxiliares trabajaban silenciosa y hábilmente en una multitud de mesas de operaciones. Había unos cuantos baños fríos, eran tanques oblongos abiertos, llenos de fluido mantenido a una temperatura constante de 12 grados bajo cero. Al lado de la puerta había un contenedor de 75 litros, lleno hasta la mitad de un líquido levemente amarillento. Dos auxiliares llevaron rodando la camilla con el presidiario a la sala de operaciones, y uno inmediatamente le inyectó medio litro del fluido pajizo en un brazo. Movieron la camilla, colocándola al lado de uno de los baños fríos. Una mujer se acercó para colaborar, sujetando con cuidado una máscara respiratoria sobre la cara del hombre. Los internos inclinaron la camilla. El presidiario se deslizó en el baño sin el menor chapoteo. Este es el último, dijo uno. Ah, muchacho, estoy deshecho. La mujer lo miró con simpatía, una simpatía que se hubiera mostrado en su boca si no estuviera detrás de un barbijo, pero que no podía mostrar en sus ojos. Los ojos no tenían ninguna expresión. La voz del camillero había revelado un agotamiento casi total. Retiraos, vosotros dos, dijo ella. Dormid hasta tarde en la mañana. No os necesitaremos. Cuando terminaran con este convicto, el banco de órganos estarían colmado. Según la ley todavía estaba vivo, pero su temperatura corporal cayó rápido, y su corazón reducía la marcha. Finalmente se detuvo. La temperatura del paciente siguió cayendo. En dos horas estaría por debajo del punto de congelación, pero el fluido inyectado impediría el congelamiento del cadáver. Según la ley, aún estaba vivo. Algunos presos habían sido indultados en este punto y fueron reanimados sin malos efectos médicos, aunque quedaran aterrorizados por el resto de sus días. Luego llevaron al presidiario a una mesa de operaciones. Su cráneo fue abierto, una incisión fue hecha en el cuello, cortando la médula espinal justo debajo del tronco cerebral. El cerebro fue retirado con mucho cuidado, ya que las meninges que lo rodean no debían sufrir daños. Aunque los cirujanos lo negaran, había una especie de reverencia respecto al cerebro humano, y a ese preciso momento. Desde entonces, el presidiario estaba al fin legalmente muerto. En un hospital de Nueva York debía realizarse en primer lugar una cardiotomía, y el preso habría sido dado por muerto apenas ésta concluyera. En cambio, en lo conseguimos habría sido declarado muerto en el momento en que su temperatura corporal bajara a cero grados. Eso era sólo por asuntos legales, había que trazar la línea en algún sitio. Una vez despojado de las meninges, incinerarían el cerebro y retirarían las cenizas, depositándolas en una urna. Su piel vino después, extraída en una pieza, todavía con vida. Las máquinas hacían la mayor parte del trabajo, pero las de la meseta no eran lo bastante avanzadas como para trabajar sin control humano. Los cirujanos procedieron como si desmontaran un delicado rompecabezas, muy valioso e inmensamente complejo. Cada unidad fue introducida en un tanque de animación suspendida. Uno de ellos tomó una diminuta muestra con una hipodérmica, y la testeó frente a una amplia variedad de reacciones de rechazo. Una operación de trasplante nunca estaba fijada de antemano. El cuerpo de un paciente rechazaría las partes ajenas a menos que cada reacción de rechazo fuera equilibrada por complejos bioquímicos. Cuando las pruebas concluyeron, cada unidad fue etiquetada con todo detalle y llevada al anexo, el banco de órganos. Mal se había extraviado. Vagaba por los pasillos buscando una puerta rotulada vivero. Algunas puertas tenían rótulos, otras no. El hospital era enorme. Había una oportunidad, pero podría vagar durante días sin encontrar el vivero que el portero había mencionado. Algunos individuos lo cruzaron en los pasillos, en uniformes de policía o en batas blancas, con barbijos colgados de sus cuellos. Si veía que alguien se acercaba, Mal se apoyaba contra el muro y permanecía tieso hasta que el sujeto pasara. Nadie lo notó. Su extraña invisibilidad lo protegía bien. Pero no estaba llegando a ninguna parte. Un mapa, eso es lo que necesitaba. Algunas de esas puertas debían conducir a oficinas. Algunas, o quizá todas las oficinas debían tener mapas del sitio, tal vez colgados de la pared o en un escritorio. Después de todo, el lugar era muy complejo. Matt asintió con la cabeza para sí. Aquí había una puerta, con un símbolo extraño y rotulada solo personal autorizado. Tal vez. Abrió la puerta. Y se congeló a mitad de camino, entre dos latidos. Unos tanques de cristal llenaban el cuarto, como si fueran acuarios, del piso al techo, cada uno subdividido en compartimentos. Estaban dispuestos como un laberinto, o como los libreros en una biblioteca pública. En el primer momento, Matt no pudo reconocer nada de lo que vio en aquellos tanques, pero por sus formas asimétricas y sus infinitas gamas de rojo, su naturaleza era inequívoca. Entró del todo adentro. Había perdido el control de sus piernas, y se movieron por sí solas. Estos objetos planos, color rojo oscuro, aquellas membranas translúcidas, esas masas de formas raras que parecían suaves al tacto, los grandes tanques cilíndricos transparentes, llenos del líquido rojo brillante. Sí, estos habían sido seres humanos. Y había epitacios. Tipo AB, RH positivo. Contenido de glucosa. Conteo de corp de RD. Tiroides, macho. Clases de rechazo C, 2, PN, 31. Hiperactivo, peso corporal menor A. Húmero izquierdo, vivo. Pétano tipo 0, RH negativo, N, 0, 2. Longitud. Importante, probar inserción en cavidad antes de utilizar. Mac cerró los ojos y apoyó la cabeza contra uno de los tanques. La superficie de cristal era fría. Se sentía bien contra su frente transpirada. Siempre había tenido demasiada empatía. Ahora había una gran pena en él, y necesitaba tiempo para compadecer a estos, desconocidos. Que los demonios de la niebla concedieran que todos fueran desconocidos. Páncreas. Clases de rechazo F, 4, PR, 21. Tendencias diabéticas, usar solo para secreción fluida pancreática. No trasplantar. Una puerta se abrió. Mac se deslizó detrás de un tanque y estió desde allí. La mujer llevaba puestos bata y barbijo, y empujaba algo sobre ruedas. Mac presenció mientras transfería unas cosas del carro a varios de los tanques más grandes. Alguien acababa de morir. Y la mujer del barbijo era un monstruo. Si se lo hubiera quitado para revelar unos colmillos del largo de un pie destilando veneno, Mac no podía haberla temido más. Unas voces atravesaron la puerta abierta. No podemos conservar más tejido muscular. Era una voz de mujer, alta y quejumbrosa, con el acento melodioso de la tripulación. La melodía no le pareció del todo correcta, aunque Mac no podría haber dicho dónde fallaba. Una voz masculina contestó, sarcástica. ¿Y qué haremos, arrojarlo a la basura? ¿Por qué no? Segundos de silencio. La mujer del carro terminó su trabajo y se giró hacia la puerta. La voz de hombre dijo, No me ha gustado nunca la idea. Un hombre murió para darnos tejido sano, vivo, y usted quiere arrojarlo como si fue el cierre de la puerta. Cortó el diálogo. Como si fueran los desechos del banquete de un vampiro, terminó mad para sí. Rumbeaba hacia la puerta por la que había ingresado, cuando sus ojos tropezaron con algo más. Cuatro de los tanques eran diferentes del resto. Yacían cerca de la puerta del pasillo, el suelo tenía marcas y zonas oscurecidas, allí donde unos tanques de animación suspendida como los demás habían estado montados. Pero a diferencia de aquellos, estos otros no tenían una base llena de maquinaria pesada. En cambio, los instrumentos y equipos estaban dentro de los mismos tanques, tras de las paredes transparentes. Parecían ser equipos de oxigenación. El tanque más cercano contenía seis pequeños corazones humanos. Indudablemente eran corazones. Incluso latían. Pero eran diminutos, no más grandes que el puño de un niño. Mac tocó la superficie del tanque, y tenía la temperatura de la sangre. El tanque de al lado contenía cinco objetos lobulados que tenían que ser higados, pero eran pequeños, pequeños. Había sido suficiente. En lo que pareció un segundo, Mac estaba en el pasillo. Se apoyó jadeando contra el muro, los hombros encogidos, los ojos incapaces de ver otra cosa que aquellos racimos de pequeños hígados y corazones. Alguien dobló la esquina cercana y se detuvo abruptamente. Mac giró y lo vio, un hombre grande y fofo en el uniforme de la policía consolidada. Mac rebuscó su voz. Salió turbia, pero comprensible. ¿Dónde está el vivero? El hombre lo miró fijamente, luego señaló. Gire a la derecha y encontrará una escalera. Suba un piso, a la derecha, luego a la izquierda, y busque el letrero. Es una puerta grande con una luz de alarma, no puede perderse. Gracias. Mac giró hacia la escalera. Su estómago le dolía, y sentía un incontrolable temblor en las manos. Lamentaba no poder caerse desmayado donde estaba, pero tenía que seguir camino. Algo picó su brazo. Mac giró y alzó su brazo al instante. Aunque el dolor de la picadura había desaparecido, el brazo le quedó tan entumecido como una lonja de carne. Media docena de diminutas gotas rojas perlaban su muñeca. El hombre grande y fofo miraba a Mac con ceño fruncido y rostro perplejo. Su mano aún portaba el arma. La galaxia giró como loca, retrocediendo. El cabo Jalifox miró caer al colono, y entonces enfundó su arma. Es que el mundo se había vuelto loco. Primero, el ridículo secreto sobre la carga del Ramrobot. Luego, 200 colonos capturados en una noche, y el hospital entero volviéndose loco para procesarlos. Y ahora, un colono vagando por los pasillos de hospital, y preguntando por el vivero. Bien, pues lo iba a encontrar. Jalifox alzó en vilo al hombre y lo montó sobre su hombro, gruñendo por el esfuerzo. Sólo su cara era fofa. Reportarlo, y olvidarlo. Acomodó el peso de su carga y se tambaleó hacia la escalera. Capítulo 6 El vivero. Al amanecer, la cumbre escalonada del monte Lukitak nadaba en un mar de niebla. Para los pocos que estaban ya fuera de sus hogares, el cielo simplemente había virado del negro al gris. No era que la niebla venerosa por debajo del borde al vacío había trepado al monte, se trataba una nube continua de vapor de agua, lo bastante gruesa para permitirle a un ciego ganar una partida de dardos. Tripulación y colonos, todos, vieron desaparecer sus casas detrás de ellos cuando partieron a sus empleos. Hubieron de moverse y trabajar en un universo de 10 metros de diámetro. A las 7 la policía consolidada penetró en el bosque interno, una escuadrilla por cada extremo. Unos amarillos faros antiniebla barrieron la lengua de bosque desde las secciones más cercanas del muro, la luz alcanzaba escasamente a iluminar los primeros árboles. Dado que los hombres que habían estado en vigilancia esa noche se habían ido a casa, los buscadores no tenían ni idea del animal que cazaban. Algunos pensaron que debía tratarse simplemente de colonos infiltrados. A las 9 ambas escuadrillas se encontraron en el centro, se encogieron de hombros y se marcharon. Nada humano o animal habitaba en el bosque interno, nada más grande que un insecto. Sin embargo, cuatro aeromóviles se elevaron en medio de la niebla y rociaron los árboles de punta a punta. A las 9.30. Jesús Pietro cortó el pomelo en dos mitades, y sostuvo una de ellas al revés. Los gajos de la fruta cayeron sueltos en el tazón. ¿Encontraron alguna vez a aquel conejo? Preguntó. El comandante Jansen se detuvo, el primer sorbo de café a mitad de camino de sus labios. No, señor, pero se ha hallado un intruso. ¿En los bosques? No, señor. Golpeaba el portón con una roca. El portero lo admitió dentro del hospital, pero desde ahí se hace todo un poco confuso. Jansen, ya es bastante confuso. ¿Qué hacía ese hombre llamando a nuestra puerta? Un pensamiento horrible lo golpeó. ¿Es un tripulante? No, señor. Es Matthew Keller. Identificación positiva. Un poco de jugo del pomelo se derramó sobre el estante de desayuno. ¿Keller? El mismo. Entonces, ¿quién estaba en el móvil? Dudo que lo sepamos alguna vez, señor. ¿Debo llamar a alguien para que identifique el cuerpo? Jesús Pietro se rió largo y fuerte. Jansen era colono puro, aunque él y sus antepasados habían estado en el servicio por tanto tiempo que sus acentos y maneras eran los de la tripulación. Eso nunca lo impulsaría a bromear con sus superiores en público, pero en privado solía ser divertido, y tenía el buen sentido de conocer la diferencia. He estado pensando en un motivo para reorganizar la consolidada, dijo Jesús Pietro. Esto podría servir. Bien. Keller simplemente se llegó al portón y comenzó a golpear con una roca. Sí, señor. El portero lo tomó a su cargo después de llamar a Watts. Este esperó media hora antes de llamar otra vez a la caseta del guarda, intrigado por no recibir noticias. El portero no podía recordar lo que pasó después de que llevó al prisionero al hospital. Regresó a su puesto sin más, y tampoco pudo explicar eso. Debía haber entregado un informe a Watts, por supuesto. El sargento mayor lo puso bajo detención. Watts no debería haber esperado esa media hora. ¿Dónde estuvo Keller en todo ese tiempo? El cabo Fox lo encontró en el pasillo, cerca del acceso al banco de órganos. Lo durmió de un disparo y lo transportó hacia el vivero. Entonces, él y el portero nos esperan. Muy bien. No podré dormir otra vez hasta que me saque este asunto de encima. Jesús Pietro terminó su desayuno con una prisa notable. Entonces, cayó en cuenta de que el misterio era mayor de lo que pensaba. ¿Cómo había llegado Keller a la meseta alza? Los guardias no le habrían dejado pasar por el puente. ¿En móvil, acaso? Pero el único móvil implicado fue. Hobart estaba asustado. Tan asustado como cualquier sospechoso de los que hubo interrogado en su vida Jesús Pietro, y no hacía ningún esfuerzo por ocultarlo. No sé. Lo dejé entrar por el portón, lo hice andar delante de mí, para que no pudiera eludir mi vigilancia. ¿Y él hizo algo? No puedo recordar nada más. Un golpe sobre la cabeza podría haberle dado amnesia. Siéntese ahí. Jesús Pietro anduvo alrededor de la silla, examinando el cuero cabelludo de Hobart. Su impersonal gentileza era amedrentadora. No veo golpes, ni contusiones. ¿Le duele la cabeza? No, señor, me siento bien. Ahora bien, usted fue con el intruso hacia la puerta. Habló con él. El hombre meneó su cabeza, que despuntaba canas. Un... Ah, sí. Le pregunté por qué había aporreado la puerta. Él no lo dijo. Y luego... De repente, Hobart se detuvo, tragando convulsivamente. Jesús Pietro dijo, en voz cortante. Continúe. Hobart comenzó a lagrimear. Dejé de llorar. Usted comenzó a decir algo. ¿Qué era? De repente yo... Tragó otra vez. Yo recordé que, se supone que debía estar, en la puerta. Pero... ¿Y Keller? ¿Quién? El intruso. No puedo recordar. Oh, váyase de aquí. Jesús Pietro apretó un botón. Vuelvanlo al vivero. Tráiganme a Keller. Un tramo de escaleras, luego a la derecha, luego a la izquierda. Vivero. Detrás de la gran puerta había varias hileras de sillones ergonómicos, aunque no muy blandos. Todos excepto dos de ellos tenían inquilinos. Había 98 prisioneros allí, de edades entre 15 y 58 años, y todos estaban dormidos. Cada uno de ellos portaba un aro de metal en la cabeza, similar a unos anteojos sin lentes. Dormían silenciosamente, más callados que el durmiente habitual, respirando flojamente, con expresiones pacíficas, libres de pesadillas. Era un lugar extrañamente relajante. Dormían en filas de a 10, algunos roncando suavemente, el resto silencioso. Incluso el guardia parecía soñoliento. Se sentaba en una silla convencional, a un lado de la puerta, con su doble papada inclinada sobre el pecho, las manos apoyadas en el regazo. Hace más de cuatro siglos, a mediados del 20, un grupo de científicos rusos anunció el desarrollo de un artefacto que podría hacer que el sueño fuera obsoleto. En algunos sitios lo logró. Hacia el siglo XXIV era raro el rincón del universo conocido que no supiera del soñador. Tómense tres electrodos livianos. Ahora escójase un conejillo de india a su mano, y convénzalo de acostarse con los ojos cerrados. Apoye dos de los electrodos sobre sus párpados, y adhiera el tercero a la nuca con un esparadrapo. Diríjase una corriente eléctrica rítmica de baja intensidad, desde los párpados a la nuca, cruzando el cerebro. Su conejillo de india se dormirá inmediatamente. Desconecte la corriente en un par de horas, y él habrá tenido el equivalente a ocho horas de sueño. ¿Prefiere no desconectar la corriente? No hay problema, eso no le hará daño al sujeto. Solo continuará durmiendo. Y dormiría aunque soplara un huracán. Habrá que despertarlo de vez en cuando para permitirle comer, beber, evacuar y hacer algo de ejercicio, aunque si no planea dejarlo vivir por mucho tiempo, puede descartar el ejercicio. Los sospechosos no duraban mucho en el vivero. Unos fuertes pasos sonaron fuera de la puerta. El guardia del vivero se sacudió para despabilarse. Cuando la puerta se abrió, estaba alerta. Siéntese allí, dijo uno de los escoltas a Hobart. Hobart se sentó en uno de los dos lugares libres. Las lágrimas surcaban aún sus hundidas mejillas. Se colocó el mismo el aro soñador, dejó caer la cabeza atrás, y quedó dormido. La paz se extendió por su cara. El escolta más alto preguntó. ¿Cuál es Keller? El guardia del vivero consultó una cartilla. El 98. Bien. En vez de quitar el aro a Keller, el hombre se movió hacia un panel con 100 botones y oprimió el número 98. Cuando Keller comenzó a moverse, ambos escoltas se acercaron a él y le colocaron esposas. Luego le quitaron el aro. Los ojos de Matt se abrieron. Sus nuevos escoltas lo pusieron de pie con expertos movimientos. Vamos, amigo, dijo uno de ellos, alegremente. Desconcertado, siguió el jalón dado a sus brazos. En un momento estuvieron en el pasillo. Matt aprovechó a dar una mirada detrás de él antes de que la puerta se cerrara. Esperad un minuto, protestó el prisionero, como era de esperar, echándose atrás contra el tirón de las esposas. Alguien desea hacerle unas preguntas. Mire usted, yo prefiero llevarle dormido a dejarlo caminar. Aún quieren dar una amenaza por lo general los calmaba, como ahora. El sujeto dejó de tironear. Matt había supuesto que ya no despertaría, estos momentos de conciencia eran una bonificación inesperada. Alguien debía haberse sentido curioso. ¿Quién quiere verme? Un caballero de apellido Castro, dijo a prisa el guardia más alto. El diálogo seguía el modelo habitual. Si Keller era un sospechoso normal, el nombrar al jefe haría que el temor paralizara su cerebro. Si estaba en su juicio, preferiría usar el tiempo que le restaba en prepararse para la entrevista, antes que arriesgarse a sufrir un sónico ahora. Los guardias habían estado haciendo esto por tanto tiempo que habían llegado a considerar a los presos como anónimos e intercambiables. Castro. El nombre resonó en los oídos de Matt. ¿Qué pensó usted que estaba haciendo, Keller? Vino aquí como si le hubiéramos cursado una invitación. ¿Piensa usted que tiene un arma secreta, eh, Keller? ¿Qué pensó que hacía, Keller? ¿Qué le hizo pensar qué? Un instante después, el sospechoso caminaba dócil entre los guardias, perdido en sus propios miedos. Al siguiente, se había echado atrás violentamente, como un pez enganchado por dos líneas. Al instante, los policías se apartaron entre sí para inmovilizar lo tensado entre ellos, luego lo miraron con fiero disgusto. Estúpido dijo el más bajo de ellos, el otro sacaba su arma. Se quedaron de pie allí, uno de ellos con un sónico en la mano, mirando a su alrededor con aparente aturdimiento. Matt le sacudió otra vez, y el guardia más bajo miró con sorpresa y sobresalto hacia su propia muñeca. Urgó en su cinturón, sacó una llave, y abrió las esposas. Matt lanzó todo su peso sobre la otra cadena de acero. El guardia más alto gritó de cólera y tironeó con fuerza. Matt voló hacia él, golpeándolo en el estómago a causa del envión. El policía lo golpeó en la mandíbula con el revés de su mano. Momentáneamente incapaz de moverse, Matt vio al guardia tomar una llave de su propio bolsillo y abrir las restantes esposas de su propia muñeca. Los ojos del hombre miraban en forma rara. Matt retrocedió, con dos juegos de esposas pendientes de sus brazos. Los guardias miraron detrás, no hacia él, sino en su dirección general. Algo estaba mal en sus ojos. Infructuosamente, Matt trató de recordar dónde había visto antes esa mirada. El portero de anoche. Los guardias le dieron la espalda y se alejaron. Matt sacudió la cabeza, más aturdido que aliviado, y volvió por el camino que había venido. Pero, llegó a la puerta del vivero. Había echado sólo una breve ojeada cuando salía, pero estaba seguro de haber visto a Harry Kane allí. La puerta estaba cerrada con la llave. Demonios de la niebla, aquí vamos otra vez. Matt levantó la mano, cambió de opinión, cambió otra vez, y dio tres palmadas contra la puerta. Esta se abrió inmediatamente. Un rostro redondo y algo inexpresivo se asomó, y de repente adquirió una expresión. La puerta comenzó a cerrarse. Matt empujó para abrirla y entró. El guardia de la cara redonda sinceramente no sabía qué hacer. Al menos, él no había olvidado que Matt estuvo allí. Le estaba muy agradecido. Descargó el puño con júbilo en la doble papada del hombre. Como el guardia no se replegó, lo golpeó otra vez. El hombre finalmente manoteó su arma, pero Matt le sujetó firmemente la muñeca sobre la pistolera, y lo impactó una vez más. El policía se deslizó al suelo. Matt tomó la pistola sónica y la guardó en un bolsillo de sus pantalones. La mano le dolía. La frotó contra su mejilla, que también dolía, y dirigió sus ojos hacia la fila de durmientes. Allí estaba Leini. Leini, con la faz pálida, un delgado rasguño corriendo de la sien a la barbilla, el cabello castaño rojizo por detrás del aro del soñador, sus pechos alzándose apenas cuando respiraba en el sueño. Y estaba también Hood, dormido como un chiquillo. Algo comenzó a liberarse en el interior de Matt Keller, un calor se extendió por sus miembros. Durante interminables horas había estado absolutamente solo en su lucha contra la muerte. También estaba el hombre alto que le había dejado su puesto de barmanesa velada. Había sido solo antenoche. Y Harry Kane, todo un hombre, fuerte hasta en el sueño. Pero Poli no estaba allí. Él miró otra vez, con más atención, y todavía no pudo hallarla. ¿Dónde podría estar? Al instante, los tanques del banco de órganos relampaguearon en su mente. Uno de los tanques contenía pieles, pieles humanas enteras, con apenas espacio entre ellas para el claro fluido nutriente. Los cueros cabelludos conservaban buena parte del pelo, corto y largo, rubio y negro y rojo, que se agitaba bajo la fría corriente. Clases de rechazo C, 2, número, 34. Él no podía recordar haber visto la negrura espacial del pelo de Poli. Podría, o podría no estar agitándose en el tanque transparente. No había estado buscándolo. Convulsivamente, echó un vistazo a su alrededor. ¿Aquel panel de botones? Presionó uno de ellos. Quedó más protuberante luego del toque de su dedo. Nada más sucedió. Oh, bueno, ¿qué demonios? Comenzó a presionarlos a todos, botón por botón en orden, fila tras fila. Habría presionado unos 60 cuando oí griega o el primer movimiento. Los durmientes despertaban. Presionó rápidamente el resto de los botones. El murmullo de los despertares se hizo más fuerte, bostezos, voces confusas, masticadas, gritos consternados cuando los presos de repente comprendían dónde estaban. Una voz clara llamó. Matt, Matt, aquí, Lenny. Ella se abrió camino entre la gente que se apeaba mareada de sus sillones ergonómicos. Luego cayó en sus brazos, y se aferraron el uno contra la otra como si un tornado intentara separarlos. Matt se sintió débil de repente, como si ahora pudiera permitirse aflojar. Entonces, ¿no lo lograste? Le dijo. Matt, ¿dónde estamos? Traté de alcanzar el borde, pero... Estamos en el vivero del hospital. Abramó alguien, y la voz cortó como un hacha el creciente murmullo. Harry Kane, el líder, asumía su papel idóneo. Así es, dijo Matt cortésmente. Sus ojos parecían dos platos, y miraban como muertos. Ah. Entonces, ¿usted tampoco logró huir? Sí, lo hice. Tuve que llegar aquí por mi cuenta. ¿Qué? ¿Cómo lo logró? Buena pregunta. No lo sé exactamente. Lenny comenzó a reírse entre dientes. Unos gritos se oyeron al fondo del cuarto, alguien había notado el uniforme de la consolidada en uno de los que despertaba. Un grito de puro terror cambió a un chillido de agonía y cesó repentinamente. Matt vio unas cabezas sacudiéndose, unos sonidos a los que trató de no hacer caso. Leir y ya no reía. El disturbio decreció. Harry Kane montó en la silla, ahuecó sus manos y bramó. Silencio, todos vosotros. Quien conozca el hospital, que se acerque. Juntaos a mi alrededor. Hubo un desplazamiento en la masa. Matt y Lainey todavía se sujetaban el uno a la otra, aunque ya no tan desesperadamente. Sus cabezas giraron para mirar a Harry, reconociendo su liderazgo. Atended, el resto de vosotros prosiguió Kane. Esta es la gente que puede sacaros de aquí. En unos minutos vamos a tener que forzar nuestro escape. Mantened vuestros ojos sobre... Nombró a ocho personas, ¿juderá uno de ellos? Algunos de ellos seguramente recibirán disparos. Mientras uno de estos ocho se mueva todavía, seguidlo. Si todos han caído, y yo también, hizo una pausa para enfatizar. Os dispersaréis. Haced todo el desastre que podáis. A veces la única cosa sensata es el pánico. ¿Quién nos vino a rescatar? ¿Quién nos despertó? ¿Alguien? Yo, dijo Matt. El murmullo murió. De pronto, todos lo miraban. ¿Cómo lo ha hecho? Le preguntó Harry. No estoy seguro de cómo entré aquí. Me gustaría hablar con Hood al respecto. Bien, júntese con Jay. Keller, ¿verdad? Le estamos agradecidos, Keller. ¿Qué hacen aquellos botones? Le vi trastear con ellos. Apagan lo que nos hace dormir, hay uno por cada asiento. ¿Alguno está todavía en su sillón? De ser así, salga de ahí ahora. Bien, hay que volver a presionar esos botones, de ese modo parecerá que hubo un apagón. ¿Ha sido por algo así, Keller? ¿Se despertó solo por casualidad? No. Harry Kane pareció perplejo, pero como Matt no dijo más, terminó encogiéndose de hombros. Watson, check, encargaos de presionar los botones. Jay, asegúrate de no perder a Keller. ¿El resto de vosotros, estáis listos para moveros? Hubo un grito de asentimiento. Cuando se acalló, una voz solitaria preguntó. ¿Hacia dónde iremos? Buen punto. Si conseguís liberaros, id hacia las casas de Coral alrededor del borde sur, contra el acantilado de Alfa Beta. ¿Algo más? Nadie habló, ni siquiera Matt. ¿Para qué hacer preguntas para las cuales nadie tenía respuestas? Matt se sentía aliviado de que alguien tomara las decisiones por un rato. Tal vez todo fuera un gran error, pero 98 rebeldes podrían hacer cierta fuerza, aunque se movieran en la dirección equivocada. Y Harry Kane era un líder nato. Laney se separó de sus brazos, pero mantuvo aferrada su mano. Matt reparó en el hecho de que las esposas, aún pendientes de sus muñecas, podrían obstaculizarlo. Jay Hood se ubicó al lado de él, tenía un desgreñado aspecto. Estrechó su mano, sonriendo abiertamente, pero la sonrisa no ocultaba el miedo en sus ojos, que parecía poco dispuesto a retirarse. Pero, ¿había alguna persona en este cuarto que no estuviera aterrorizada? Si acaso la hubiera, no era Matt. Sacó el aturdidor sónico del bolsillo de sus pantalones. Todos afuera, dijo Harry Kane, y mantuvo la puerta abierta con su fuerte hombro. Corrieron hacia el pasillo. Le haré perder solo un minuto de su tiempo, Watts. Jesús Pietro se relajó indolentemente en la silla. Amaba los misterios, y se propuso disfrutar de este. Quiero que me describa detalladamente lo que pasó anoche, comenzando con la llamada de Hobart. Pero, no hay ningún detalle que referir, señor. El sargento mayor Watts estaba harto de repetir lo mismo. Su voz se había vuelto quejumbrosa. Cinco minutos después de que usted me llamara, Hobart se comunicó y dijo que tenía a un prisionero. Le dije que lo trajera a mi oficina, pero nunca lo hizo. Finalmente, llamé a la garita. Hobart estaba allí, perfectamente, pero sin el preso, y no podía explicar lo que había pasado. Tuve que ponerlo bajo detención. El comportamiento de Hobart ha sido desconcertante en varios aspectos. Por eso le pregunto, ¿por qué no llamó a usted antes a la garita? Como dice, señor. Su comportamiento es tan desconcertante como el de Hobart, Watts. ¿Por qué asumió usted que le tomaría a Hobart media hora llegar su oficina? Ah, Watts se agitó. Bien, Hobart dijo que este pájaro vino directamente a la puerta y comenzó a golpearla con una roca. Cuando Hobart no llegó enseguida, pensé que debía haberse detenido para interrogar al tipo, y averiguar por qué lo hizo. Después de todo, explicó deprisa, si él me traía al tipo directamente, probablemente nunca averiguaría el motivo. Suena muy lógico. Se le ocurrió en algún momento que el pájaro podría haber dominado a Hobart, pero, Hobart tenía un sónico. Watts, ¿ha participado alguna vez de una redada? Oh, no, señor. ¿Cómo podría yo? Un agente volvió de la redada de antenoche con los huesos de la nariz desparramados por toda la cara. Él también tenía un sónico. Sí, señor, pero, era una redada, señor. Jesús Pietro suspiró. Gracias, sargento mayor. Esperaría usted afuera, por favor. Su pájaro debería llegar en cualquier momento. Watts se marchó con expresión de inmenso alivio. Había llegado a algo bueno, pensó Jesús Pietro, aunque no a lo que hubiera querido. Probablemente todos los guardias de hospital tuvieran la misma impresión, tener un arma los hacía invencibles y psofacto. ¿Por qué no? Los guardias del hospital nunca habían estado haciendo redadas en las regiones colonistas. Pocos habían visto alguna vez a un colono que no estaba inconsciente. De vez en cuando, Jesús Pietro había organizado incursiones de entrenamiento, con guardias jugando la parte de colonos. Nunca se opusieron, en particular, las armas de piedad no producían efectos muy desagradables. Pero los hombres armados siempre ganaban. La experiencia les informaba que quien tenía el arma era el rey, que un hombre armado solo debía temer a otro hombre armado. ¿Qué hacer? Intercalar guardias e infantería, para dar a los primeros un poco de experiencia. No, la infantería de élite nunca apoyaría tal cosa. Pero, ¿por qué se preocupaba tanto respecto de la consolidada? ¿Había sido alguna vez atacado el hospital? Jamás, Gracias a la particular disposición de la meseta Alfa. Una fuerza de colonos no tenía la menor oportunidad de colarse allí. Pero Keller lo había logrado. Tomó el teléfono. Jansen, averigüe quienes estaban de guardia en el puente Alfa Beta anoche. Despiértelos y envíeles aquí. Eso llevará al menos 15 minutos, señor. De acuerdo. ¿Cómo habría pasado Keller entre ellos? Hubo un aeromóvil tomado sobre la meseta Gamma, pero había sido destruido. ¿Habrá estado el piloto todavía en el vehículo cuando derivó al vacío? ¿Había tenido Keller un chofer? ¿Sabría acaso un colono usar el piloto automático? Por los demonios de la niebla, ¿dónde estaba Keller? Jesús Pietro comenzó a caminar por el cuarto. No tenía ningún verdadero motivo para preocuparse, pero aún así se sentía inquieto. ¿Instinto? No creía que tuviera instintos. El comunicador habló con la voz de su secretario. Señor, pidió usted dos guardias. ¿Ya llegaron los guardias del puente? No, señor. Son guardias del hospital. No. Gracias, cerró un chasquido. Algo había accionado las alarmas del campo la noche anterior. No había sido un conejo, Keller debió haber intentado trepar el muro primero. Si los guardias del campo habían dejado escapar a un intruso, y luego mentido en el informe. Los despellejaría. Señor, estos guardias insisten en que usted los hizo llamar. Mierda, sé condenadamente bien que no lo hice. Dígales. Un momento. Hágalos entrar. Eran dos hombres corpulentos, cuyos serviciales semblantes intentaban esconder sin éxito la molestia de haber sido hechos esperar. ¿Cuándo os llamé a vosotros? Preguntó Jesús Pietro. Hace veinte minutos, dijo el más alto, en forma demasiado audaz para estar sosteniendo una mentira, opinó Jesús Pietro. Un. Ya. ¿No se supone que debíais recoger a un preso y traérmelo? No, señor. Llevamos a Jobart al vivero, lo pusimos en el soñador y vinimos directamente aquí. ¿No recordáis que se os dijo que? El guardia más bajo palideció. De. Dave. Se supone que debíamos traer a alguien. ¿Qué leer? Un tal Keller. Jesús Pietro los miró durante veinte segundos completos, con una expresión curiosamente inmóvil en su rostro. Entonces activó el intercomunicador. Entonces activó el intercomunicador. Comandante Jansen, active la alarma de prisionero suelto. Espera un poco, dijo Matt. El final del enjambre de colonos ya salía. Hood se quedó cortado. ¿Qué haces? Matt se escabulló al fondo del vivero. Un hombre yacía boca abajo en el suelo, con el aro aún colocado. Probablemente había pensado que ya estaba seguro una vez que se alzara del sillón. Matt le quitó el electrodo y palmeó su rostro con fuerza dos veces, cuando sus párpados se abrieron indecisos, lo alzó en sus pies y lo empujó hacia la puerta. Watson y Chek terminaron de presionar botones y se marcharon a la carrera, apartando a empellones a Hood, que estaba en la puerta. Vamos, hombre, aprisa gritó Hood desde la entrada. El pánico aflautaba su voz. Pero Matt estaba de pie, mirando algo en el suelo. El guardia. Lo habían despedazado. Matt se sintió de vuelta en el banco de órganos, al helado, rígido por el horror. Keller. Matt se inclinó, recogiendo algo suave y húmedo. Su expresión era muy extraña. Anduvo hacia la puerta, vaciló un momento, luego dibujó dos amplios arcos y tres pequeñas curvas cerradas sobre la reluciente superficie metálica. Lanzó con un revés de su mano esa cosa tibia, giró y corrió. Los dos hombres y Laini se lanzaron por el pasillo, buscando reunirse con los demás. El enjambre de colonos se volcó por la escalera como una cascada, una masa humana compacta, corriendo y tropezando unos con otros, chocando contra paredes y pasamanos y haciendo un infierno de ruido. Hurricane los conducía. Una fría certeza agridaba en su corazón, la seguridad de que sería el primero en caer cuando encontraran la inevitable guardia armada. Pero para entonces, el enjambre debía tener un impetú imparable. El primer guardia armado estaba de pie varios metros más allá de la siguiente esquina. Dio vuelta el rostro al sentir el estrépito, y se quedó mirando al helado, como si sus ojos contemplaran un milagro. Aún no se había movido cuando la muchedumbre lo alcanzó. Alguien tuvo el buen sentido de quitarle el arma. Un hombre alto y rubio la tomó, e inmediatamente forzó su camino al frente del grupo, agitándola y gritando para que le dejaran espacio. El enjambre fluyó alrededor y por encima del blando policía de la consolidada. El vestíbulo era largo, punteado con puertas a ambos lados. Cada puerta pareció abrirse al unísono. El hombre con el arma cerró su dedo sobre el gatillo y la movió despacio de lado a lado, apuntando hacia el pasillo. Varias cabezas se asomaron por las puertas, miraron detenidamente, hicieron una pausa, y precedieron a sus respectivos cuerpos al encuentro con el piso. El enjambre de colonos redujo la marcha para abrirse camino, esquivando a los tripulantes y medio tripulantes caídos. Sin embargo, todos los yacentes quedaron malheridos o incluso muertos luego de que el enjambre pasó. La consolidada usaba armas de piedad porque necesitaba mantener intactos a sus presos, con miras al banco de órganos, el enjambre no tenía ningún motivo para la piedad. La muchedumbre se había estirado, separando al rápido del lento, cuando Kane alcanzó el final del pasillo. Giró la esquina junto a cinco colonos más. Dos policías estaban apoyados indolentemente contra paredes opuestas, con tazas de café en las manos, y las cabezas giradas para ver de dónde venía el ruido. Durante un mágico momento ellos se quedaron como estaban, y luego sus tazas volaron, trazando amplias espirales de líquido marrón, y sus armas se alzaron como la luz. Harry Kane se derrumbó con un zumbido en sus oídos, pero su última vislumbre del pasillo le mostró que los policías también yacían en el piso. Estaba caído como un maniquí roto, con la cabeza presa del vértigo, los ojos turbios y el cuerpo tan entumecido como un pollo congelado. Muchos pies cayeron cerca y sobre él. En medio de su inconsciencia sintió débilmente que había recibido una fuerte patada. De pronto cuatro manos sujetaron sus muñecas y tobillos, y ya estaba en marcha otra vez, balanceándose y colgando entre sus salvadores. Harry Kane se puso contento. Tenía una pobre opinión de las muchedumbres, pero ésta se comportaba mejor de lo que había esperado. A través del zumbido en sus oídos pudo oír una sirena. Al final de la escalera, alcanzaron la cola del enjambre, Lainey en punta, Matt y J-Hood después de ella. Matt jadeó. Esperen. Tengo un arma. Lainey vio el punto al instante y redujo la marcha. Matt podría proteger la retaguardia. Si intentaran alcanzar el frente del enjambre, se verían atrapados largo rato en el medio, y el aturdidor sería inútil. Pero nadie acudió a perseguirlos. Hubo ruidos adelante, y pasaron entre varios cuerpos tumbados, primero un policía, luego una cantidad de hombres y mujeres en delantales de laboratorio. Matt sintió que su estómago trataba de volverse del revés, la crueldad de los rebeldes era espantosa. Lo mismo vio en el rostro de J-Hood, la apretada sonrisa de un asesino, falseando su aspecto de intelectual. Delante de ellos, más escándalo. Dos hombres se detuvieron para alzar una pesada figura caída, y siguieron corriendo. Harry Kane había quedado fuera de acción. Espero que haya algún otro conduciéndonos gritó J-Hood. Una sirena resonó en los pasillos, era lo bastante estridente como para despertar a los demonios de la niebla, y enviarles gritando al cielo por un poco de paz. Hacía vibrar el hormigón, y penetraba hasta los huesos. Hubo otro ruido, un traqueteo metálico, que apenas se oí griega o por encima de la sirena. Una plancha de hierro cayó en medio del enjambre, cortándolo en dos, un hombre fue aplastado por ella. Quizá una docena de hombres y mujeres, la cola del enjambre, golpearon contra la placa llevados por el impulso de la carrera y rebotaron hacia atrás. Atrapados. El otro extremo también fue bloqueado. Pero una serie de puertas se alineaban a ambos lados del pasillo. Un hombre salió corriendo hacia el extremo posterior, girando su cabeza de acá para allá para mirar brevemente por las puertas abiertas, haciendo caso omiso de las cerradas. Por aquí gritó, agitando un brazo. Los demás lo siguieron en silencio. Era un salón, un cuarto de relajación, amueblado con cuatro amplios canapés, varias sillas dispersas, dos mesas de juego y un enorme dosificador de café. Y un gran ventanal panorámico. Cuando Matt alcanzó la puerta, la ventana ya bostezaba ampliamente, mostrando dientes de agudo cristal. El hombre que había encontrado el cuarto usaba una silla para romper las astillas de la parte inferior. Un zumbido casi silencioso, y Matt sintió el entumecimiento de un adsónico. Provenía de la entrada del salón. Cerró de golpe la puerta y el ads se detuvo. Aturdidores automáticos. Benny gritó Lainey, sujetando el extremo de un canapé. El hombre de la ventana dejó caer la silla y corrió para tomar el otro extremo. Había sido uno de los escoltas de Lainey la noche de la fiesta. Dejaron caer el canapé a través del alféizar, sobre el cristal roto. Los colonos comenzaron a trepar por sobre el canapé. Hood había encontrado algo que parecía un armario empotrado y lo había abierto. Pareció que hubiera sido la caja de Pandora. Matt vio media docena de hombres en batas blancas caer sobre Hood, en segundos lo hubieran hecho pedazos. Usó su sónico, todos ellos cayeron en bulto, incluso Hood. Matt lo retiró del montón, se lo echó sobre un hombro e intentó imitar a los demás trepando por sobre el canapé, pero Hood era más pesado de lo que hubiera creído. Tuvo que dejarlo caer sobre la hierba, y seguirlo luego. Lejos a través del césped se veía el muro del hospital, inclinándose hacia afuera, la cumbre entrelazada con alambres que se inclinaban hacia adentro. Alambre muy delgado, apenas visible como fina y tenue niebla. Matt recogió a Hood, y al echar un vistazo alrededor vio que los demás corrían a lo largo del edificio, con el hombre alto llamado Benny en cabeza. Él se bamboleó en pos de ellos. Llegados a una esquina, el hospital parecía tener un millón de ellas. Se habían detenido bruscamente, y retrocedían. Llegarían los guardias. Dejó a Hood en el suelo y tomó su sónico, mirando hacia atrás. Un arma y la mano que la empuñaba surgieron de la ventana rota. Matt hizo fuego, y el hombre cayó. Pero sabía que debía haber otros allí. Matt se zambulló agazapado bajo la ventana, se alzó de repente, y disparó en abanico hacia adentro. La media docena de policías disparó en respuesta. El brazo y costado derecho de Matt quedaron entumecidos, dejó caer el arma, y se refugió debajo del alféizar. En un momento ellos echarían un vistazo. Vio que el hombre llamado Benny corría hacia él. Matt tomó con su mano izquierda el sónico del primer policía caído y se lo lanzó a Benny, y luego recogió el propio. Los hombres de adentro no esperaban encontrarse con Benny. Trataron de disparar sobre el alféizar a Matt, y para hacer eso tuvieron que asomarse. En medio minuto todo había concluido. Hay un estacionamiento con aeromóviles más allá de la esquina. Tiene custodia, dijo Benny. Saben que estamos aquí atrás. No lo creo. Los demonios de la niebla nos han dado una niebla, Benny se rió de su juego de palabras. Bien. Podemos aprovechar estas armas. Tendrá que llevar a Jay, tengo paralizado un brazo. Pero Jay es el único que sabe volarlos. Yo puedo, dijo Matt. Comandante Jansen, active la alarma de prisionero suelto. El sonido de la sirena vino al instante, incluso antes de que Jesús Pietro pudiera cambiar de opinión. Por un breve instante estuvo seguro, increíblemente seguro de que se había puesto en ridículo. Esto podría costarle muy caro. Pero no. Keller había venido a liberar a los presos. Keller no estaba aquí, por lo tanto estaba libre. Su primer movimiento debía ser liberar a los otros hijos de la tierra. Si el guardia del vivero lo hubiera detenido, habría llamado entonces aquí. Pero nadie había llamado, por lo tanto, el colono había tenido éxito. Pero. ¿Qué sucedería si Keller estaba inocuamente dormido en el vivero? Oh, tonterías. Porque se habían olvidado los guardias de él. Se comportaban demasiado parecido a como Hobart se había comportado la noche anterior. Algún milagro había operado, un milagro de la clase que Jesús Pietro comenzaba a asociar con Keller. Debía haber algún propósito en ello. Un milagro había operado para liberar a Keller. Y los pasillos debían estar llenos de rebeldes furiosos. Era muy malo eso. La consolidada tenía fuertes motivos para usar armas de piedad. Los rebeldes no tenían nada de eso, ni armas de piedad, ni motivos. Matarían a golpes quien se cruzara en su camino. Las compuertas de acero estarían cayendo en su lugar ahora, vibrando en las frecuencias que producen sueño. Ya el peligro sería mucho menor, casi seguramente. A menos que los rebeldes hubieran dejado los pasillos. ¿Cuánto daño habrían hecho ya? Veníos conmigo, dijo Jesús Pietro a los guardias, mientras marchaba hacia la puerta. Las armas preparadas, añadió sobre su hombro. Los guardias salieron de su estupor y se apresuraron a seguirlo. No tenían la más leve idea de lo que sucedía, pero Jesús Pietro estaba seguro de que reconocerían a un colono a tiempo para dispararle. Serían una adecuada protección. Eran una docena de colonos, dos de ellos atontados. Siete armas capturadas. Matt se mantuvo oculto detrás de la esquina, obedeciendo de Málagan a las órdenes de Benny. Con él quedaron las dos mujeres, Lenny y una tigresa de voz grave y mediana edad llamada Lydia Zankock. Y los dos caídos, J-Hood y Harry Kane. Matt hubiera deseado enfrentarse con la guardia del estacionamiento, pero no podía luchar contra la lógica. Como era el único que podría volar un móvil, tuvo que quedarse a resguardo mientras los demás cargaban hacia el campo con sus sónicos preparados. El estacionamiento era una extensión grande y llana de césped mutado, una variante de la hierba que soportaba infinitamente el pisoteo. Unas líneas blancuzcas cruzaban el verde, separando zonas de aparcamiento, los trazos blancos también eran una hierba. Dos móviles descansaban cerca del centro de sendas zonas. Unos hombres se movían en derredor de los móviles, atendiéndolos y retirando unas latas metálicas adosadas a sus vientres. La niebla colgaba a metro y medio por encima de la hierba bajo la difusa luz del sol, y se rizó sobre los rebeldes cuando rompieron a correr. Estaban a mitad de camino de los móviles cuando alguien sobre el muro del hospital apuntó un cañón sónico de foco amplio hacia ellos. Los rebeldes cayeron de inmediato, como el heno ante una guadaña. Lo mismo les pasó a los mecánicos alrededor de los móviles. Veinte hombres yacían ahora inconscientes, dispersos a través del estacionamiento, con la niebla rizándose alrededor de ellos. Matt retiró la cabeza cuando el cañón sónico se balanceaba hacia la esquina. Aunque fue rápido, aún sintió un breve entumecimiento, débil y remoto, emparejando el adormecimiento que sentía en su brazo derecho. ¿Esperamos a que lo apaguen, y luego corremos hacia los móviles? Creo que nos tienen copados, dijo Leini. Nada de eso escupió salvajemente la Hancock. Matt la había conocido apenas quince minutos antes, y nunca la había visto sin esa expresión enfurecida en su semblante. Ella era feroz, voluminosa y poco agraciada, apropiada carne de cañón. Ellos no nos tendrán hasta que nos hayan atrapado. Bien, escuchadme. Algo impide que la gente me vea, a veces, dijo Matt. Si queréis arriesgaros, y si os quedáis cerca de mí, tal vez pueda protegeros a todos. ¿Estás, loco? La voz de Hood sonaba confusa, apenas comprensible. Solo sus ojos se movieron para mirar a Matt. Harry también estaba despierto, consciente pero inmóvil. Es verdad, Hood. No sé por qué, pero funciona. Pienso que debe ser un poder psíquico. Si crees en sí, crees serlo. El cañón sónico se detuvo, anunció Leini. Mi brazo está muerto. Leini, tú y la señora. Llámeme Lidia. Tú y Lidia pongan a Hood sobre mi hombro izquierdo, luego encárguense de Harry. Manténganse siempre a mi lado. Recuerden que saldremos caminando, no intenten huir y esconderse. Si de todas formas nos disparan, les pediré perdón apenas tenga la posibilidad. Ahora, entonces. De acuerdo, Hood. Siento mucho habernos hecho matar a todos. Bien. Vamos. Capítulo 7 El corazón sangrante. Cuando vieron eso, Jesús Pietro se estremeció. Vio a sus guardias encogerse y retroceder, renuentes a entrar, pero incapaces de apartar las miradas. Confiarán un poco menos en sus armas luego de esto. El guardia del vivero seguramente estaba armado. Pero probablemente no había podido desenfundar a tiempo. No tendría otra oportunidad. Parecía el derrame de un tanque transportador del banco de órganos. Hobart, muerto cerca del fondo del vivero, no lucía mejor. Jesús Pietro sintió una puñalada de culpa, no había planeado tal destino para él. Aparte de los dos cuerpos, el vivero estaba vacío. Naturalmente. Jesús Pietro miró una vez más alrededor de él, sus ojos encontraron la puerta y los oscuros garabatos sobre su superficie de acero brillante. Era un símbolo de alguna clase, estaba seguro de eso. ¿Pero de qué? El emblema de los hijos de tierra era un círculo que contenía un contorno estilizado del supercontinente americano. Esto no era nada parecido, ni se parecía a nada que hubiera visto antes. Pero había sido sin duda trazado con sangre humana. Dos amplios arcos, bilateralmente simétricos. Tres pequeñas curvas cerradas debajo, como círculos con colas. Reñacuajos. ¿Algún microorganismo? Jesús Pietro frotó sus ojos con los cantos de sus manos. Más tarde le preguntaría a los prisioneros. Mejor olvidarlo por el momento. Supongamos que los fugitivos tomaron la ruta más rápida a la entrada principal, dijo. Si acaso los guardias se sorprendieron de oírlo pensar en voz alta, reaccionaron de la misma manera que el comandante Jansen había aprendido hace mucho, ¿no dijeron una palabra? Vengan conmigo, instruyó al fin. Izquierda, derecha, abajo por la escalera, un policía muerto en el pasillo, su uniforme de la consolidada tan rasgado y arruinado como el mismo. Jesús Pietro lo esquivó sin interrumpir su paso de Juggernaut. Llegó a la primera compuerta de emergencia de acero y usó un silbato ultrasonico. Cuando la puerta ascendió, los guardias se crisparon. Dos lastimosas filas de mutilados y muertos, y otra con puerta de acero al final. Los muertos semejaban a una explosión en el banco de órganos. Era definitivamente el modo lógico de pensar en lo que estaba al frente, de ese modo no tendría que considerar que habían sido seres humanos bajo la protección de Jesús Pietro. La mayoría no eran siquiera policías, sino civiles, médicos y enfermeros, y un par de técnicos de energía. ¿Qué lección tan valiosa sacarían de esto los guardias del hospital? Jesús Pietro se sintió enfermo. Solo lo evidenció en su insólita palidez, pero tal cosa no se podía controlar. Marchó por el pasillo con expresión distante. La compuerta subió cuando ellos se acercaron. Varios colonos estaban amontonados contra las puertas de acero en ambos extremos, como si trataran de escapar de la trampa aún estando inconscientes. Uno de los policías habló por su transmisor, solicitando camillas. Jesús Pietro estaba de pie, mirando a los rebeldes amontonados. Nunca antes los odié realmente, dijo él. Keller, Usa, el Girs. Que Matt no podía prestarle atención. Intentaba volar con una sola mano, la menos a Bill, el móvil daba tumbos y corcoveaba como un potro asustado. Giros, copió. Jud articulaba dolorosamente. Lo veo. ¿Qué hago con ello? Prende. Matt giró el interruptor del giróscopo así. Algo zumbo debajo de ellos. El móvil tembló y luego se corrigió solo, marchando sereno hacia el frente. Hacele. Matt empujó la palanca. El móvil comenzó a acelerar. Quiero, ver. Lainey. Judd estaba sentado hacia la ventana delantera izquierda, con Harry Kane al medio y Matt a la derecha. Lainey se alzó del asiento de atrás para sostener derecha la cabeza de Judd contra la ventana. Gira, a la dere. ¿Cómo lo hago? Timón. Manij. ¿Manija? ¿Cómo esta cosa? Sí, torpe. Para tu conocimiento, dijo Matt glacialmente. Volé un móvil todo el camino desde el sótano de Harry a la meseta alfa. Y era la primera vez que estaba a bordo de un vehículo de estos. Naturalmente, no sé lo que todos estos controles hacen. Bien. Ahora endere, hasta, yo te diga. Matt liberó el timón. El móvil se enderezó y voló recto por sí mismo. No vamos hacia las casas de coral, dijo Matt, de pronto. No, Harry Kane habló lento, pero claramente. Las casas de coral, son el primer lugar, en que buscarán. Pero, yo no podía llevar, a cien personas a donde vamos. ¿Y dónde vamos? Una casa grande, de Geoffrey Justas Parlett, y su familia. Ahora está deshabitada. ¿Y dónde está ese tipo mientras tanto? Él y su familia están, en un pequeño centro turístico en Iota. Tengo contactos, en alfa, que leer. Parlett, dijo. ¿Algo que ver con? Es el nieto. Millard Parlett estaba allá con ellos, pero regresó para un discurso. Creo que debería comenzar, por estas horas. La estación de radio de Novgil está bastante lejos, y sus anfitriones habituales no están aquí, por lo que él probablemente se quedará con algún pariente. Todavía parece peligroso. Mira quién lo dice. El elogio encubierto golpeó a Matt como seis martinis secos. Lo había logrado. Había entrado en el hospital, liberado a los prisioneros, creado un infierno allí, dejado su señal, y estaba libre, sano y salvo. No, podemos esconder el móvil hasta que el frenesí se extinga, dijo él. Entonces volver a Gama. ¿Y dejar a mi gente en el vivero protestó Cain? No puedo hacer eso. Y es urgente rescatar a Polly Turnkist. Polly. ¿La muchacha qué? Sí. Yo no soy uno de sus rebeldes, Harry. El maravilloso rescate ya acabó. Francamente, solo vine aquí para liberar a Lain y si podía. Puedo abandonar esta cruzada cuando yo quiera. ¿Piensa que Castro le dejará ir, Keller? Él debe saber que usted, era uno de los prisioneros. Lo perseguirá donde quiera que se esconda. Además, no puedo dejarle el móvil, lo necesitaré para mi propio, maravilloso rescate. Matt hizo una mueca. ¿No era su móvil, acaso? Lo había robado por sí mismo. Pero podrían discutir el asunto más tarde. ¿Por qué mencionó a Polly? ¿Qué tiene de urgente? Ella vio bajar la carga del último Ramrobot. Castro probablemente le quitó las fotos, que ella tomó cuando abrieron el contenedor. La interrogará para averiguar quién más sabe del asunto. ¿De qué se trata? No tengo la menor idea, Polly es la única que lo sabe, aún. Pero debe ser bastante importante. Polly lo creía así, y por lo visto Castro, también lo cree. ¿Usted no sabía que llegó un Ramrobot, verdad? No. Los tripulantes lo mantuvieron en secreto. Nunca han hecho eso antes. Polly actuaba como si hubiera encontrado algo inmensamente importante, comentó Lainey. Insistió en reunirnos de repente, antenoche. Pero Castro no le dio oportunidad. Ahora me pregunto si no sería el Ramrobot lo que provocó la redada. Podría estar ya en los bancos de órganos, adujo Matt. No lo creo, dijo Harry. No si Castro, le encontró el rollo de fotos. Ella no le habrá dicho nada, y usarán, la cura de la Taud, eso lleva tiempo. Cura de la Taud. No es algo importante. Importante o no, a Matt no le gustó como sonaba. ¿Cómo planea montar el rescate? Aún, no lo sé. A la izquierda, dijo Hood. Las casas y la vegetación rodaron bajo el vehículo. Volar un móvil era infinitamente más fácil con los giróscopos en marcha. Matt no podía ver otros móviles alrededor, ni policías ni civiles. Algo los habría mantenido en tierra. Entonces, le dijo Lainey, has viajado todo el camino hasta el hospital para rescatarme. En un móvil robado, recalcó Matt, con un pequeño desvío hacia el vacío neblinoso. La amplia boca de Lainey formó una media sonrisa, mitad alegría y mitad diversión. Naturalmente, me siento muy halagada. Naturalmente. Lydia Hancock habló desde el asiento de atrás. Me gustaría saber por qué ellos no nos dispararon, allí en el estacionamiento. ¿Y tú sabías que ellos no lo harían? ¿Recordó Lainey? ¿Cómo lo supiste, Matt? Segundo la moción, dijo Harry Kane. No lo sé, reconoció Matt. Pero sabías que sería posible. Sí. ¿Por qué? Bien. ¿Ju, me escuchas? Ese, sí. Es una historia larga. Comenzaré por la mañana posterior a la fiesta. Empieza por la fiesta, sugirió Lainey. Todo, Lainey. Todo, ella dio a la palabra un excesivo énfasis. Pienso que cualquier cosa podría ser importante, Matt. Matt presentó una incómoda rendición. Tal vez así sea. Bien, encontré a Hood en un bar luego de ocho años. Jesús Pietro y el comandante Jansen se mantuvieron fuera del camino de la corriente de camillas que entraba en el vivero y depositaba su carga en los sillones ergonómicos. En otra parte del hospital, más camillas llevaban los muertos y heridos a las salas de operaciones, unos para ser restaurados a vida, la salud y la utilidad, otros para ser canibalizados en busca de partes indemnes. ¿Qué cree que signifique eso? Preguntó Jesús Pietro. Pietro miró con intensa irritación a su ayudante. Volvió la mirada hacia la puerta y declaró, con sorpresa, que me condenen, tiene usted razón. Parece una tarjeta del día de San Valentín. Con lágrimas. Una tarjeta de San Valentín con lágrimas. Quienquiera que haya dibujado tal cosa no está en sus cabales. Una tarjeta. ¿Por qué nos dejarían los hijos de tierra una tarjeta del día de San Valentín dibujada con sangre humana? ¿Sangre, es cierto? Ah, ya lo veo. Eso es lo que es, señor. Un corazón sangrando. Nos dicen que están contra la práctica de ejecutar a los criminales para equipar el banco de órganos. Un, una actitud esperable de su parte. Jesús Pietro miró una vez más hacia el vivero. Los cuerpos de Jobart y del guardia habían sido retirados, pero los rastros de la carnicería permanecían. Sin embargo, sus actividades resultan descorazonadoras. Cerro. Treinta mil pares de ojos esperaban detrás de las lentes 3D. Cuatro cámaras lo rodeaban. Estaban fuera de señal ahora, y desatendidas, mientras los camarógrafos se movían por el cuarto, haciendo y diciendo cosas que Millard Parlett no hizo ningún esfuerzo por comprender. En quince minutos aquellas ciegas lentes 3D serían como unas mirillas para sesenta mil ojos. Millard Parlett comenzó a ojear sus notas. Si había algún cambio, el momento era ahora. Uno introducción. A acentuar la emergencia genuina. Ve mencionar el paquete del Ramrobot. C lo que sigue es de fondo. ¿Qué tan real le parecería la emergencia a estas personas? La última sesión de emergencia que Millard Parlett podía recordar fue durante la gran plaga de 2290, más de un siglo atrás. La mayor parte de su auditorio no había nacido entonces. De ahí es que prefería mencionarlo en la introducción, para captar su atención. Dos el problema del banco de órganos. A la Tierra lo llama un problema, nosotros no. En consecuencia, la Tierra sabe bastante más sobre el asunto. Ve cualquier ciudadano, con la ayuda del banco de órganos, puede vivir tanto como pueda mientras su sistema nervioso central no se desgaste. Eso puede ser mucho tiempo, si el sistema circulatorio se mantiene funcionando correctamente. C pero el ciudadano no puede tomar del banco de órganos más de lo que entra en él. Debe hacerse todo lo posible para que haya suministros. D el único método factible de abastecer el banco de órganos es mediante la ejecución de criminales, demostrar esto, mostrar por qué son inadecuados otros métodos. E el cuerpo de un criminal puede salvar una docena de vidas. No hay argumento válido ya contra la pena de muerte, y para ningún delito, dado que todo argumento de ese tipo procura demostrar que ocasionar la muerte de un malhechor no devuelve nada bueno a la sociedad. De ahí que el ciudadano, que quiere vivir tanto tiempo como sea posible y tan sano como se pueda, votará que cualquier delito tiene pena capital si el banco de órganos se encuentra falto de suministros. Nota, citar la instauración de la pena de muerte en la Tierra para los delitos de falsedad publicitaria, evasión de impuestos sobre la renta, contaminación del aire, tener hijos sin licencia. Lo increíble es que había tomado mucho tiempo para que estas leyes fueran aprobadas. El problema del banco de órganos podría darse por iniciado en el año 1900, cuando Karl Landsteiner separó la sangre humana en cuatro tipos. 0, A, P y A B o tal vez en 1914, cuando Albert Justin encontró que el citrato de sodio impedía que la sangre se coagulara. O en 1940, cuando Landsteiner y Wiener descubrieron el factor RH. Los bancos de sangre podrían haber sido fácilmente abastecidos por los criminales condenados, pero por lo visto nadie había caído en la cuenta de ello. Y luego el trabajo de hambúrguer durante los años 60 y 70 en un hospital de París, en donde trasplantó riñones que no habían sido donados por gemelos idénticos. Luego el suero antirechazo descubierto por Mostel y Granovich en el 2010. Nadie pareció haber notado las implicaciones, hasta mediados del siglo XXI. Entonces ya había bancos de órganos por todo el mundo, inadecuadamente abastecidos por la gente, gracias a la voluntad de donar sus cuerpos a la ciencia médica. ¿Qué tan útil es el cuerpo de una persona que muere de vejez? ¿Qué tan rápido se puede llegar a un accidente automovilístico? Y en 2043, Arkansas, que nunca había revocado la pena de muerte, hizo del banco de órganos el método estatal oficial de ejecución. La idea se había extendido como un fuego incontrolable. Como una plaga moral, según las palabras de un crítico de la época. Millard Parlett había investigado muy a fondo, pero luego había cortado toda la parte histórica de su discurso por temor a perder auditorio. A la gente en general, pero sobre todo a los tripulantes, no le agradan los sermones. F. Por ello, un gobierno que controla el banco de órganos es más poderoso que cualquier dictador en la historia. Muchos dictadores han tenido el poder de la muerte, pero el banco de órganos otorga al gobierno el poder de dar muerte, y vida. 1. Vida. El banco de órganos pueden curar casi todo, y el gobierno puede regular que ciudadanos se beneficiarán, sobre la base de que los suministros no escaseen. Las prioridades se hacen vitales. 2. Muerte. Ningún ciudadano protestará cuando el gobierno condene a un hombre a muerte, dado que esa muerte le otorga al ciudadano más posibilidades para vivir. Esto es falso e injusto, si siempre hubo y habla altruistas. Pero dejémoslo así. 3. El problema en las colonias. Aloplastia, la ciencia que estudia el introducir materiales extraños al cuerpo humano para cumplir objetivos médicos. Ve ejemplos. 1. Audífonos implantados. 2. Marcapasos y corazones artificiales. 3. Tubería plástica para reemplazar venas y arterias. C. La aloplastia se usa sobre la tierra desde hace 500 años. De no hay aloplastia en los mundos coloniales. Se requiere una avanzada tecnología. E. Todos los mundos coloniales poseen instalaciones de bancos de órganos. El cuarto de estasis de un crucero colonial está diseñado para congelar órganos. Las naves aterrizadas son así transformadas en el corazón del banco. F. Esto hace que el banco de órganos no pueda ser suplantado ni por la alternativa de la aloplastia en cualquier mundo colonial. 4. El problema en relación con las políticas de fuerza en Montelukitat. A el convenio del descenso. Millard Parlett frunció el ceño. ¿Cómo reaccionaría el tripulante medio al conocer la verdad sobre el convenio del descenso? Lo que enseñaban en la escuela era verdadero, pero sólo en las generalidades. El convenio del descenso, el acuerdo que dio autoridad a la tripulación sobre los colonos, se había firmado cuando el aterrizaje de la plank. Los colonos habían estado de acuerdo, todos ellos. La razón fundamental era la misma también. La tripulación había tomado todos los riesgos, había hecho todo el trabajo por décadas, sufrió y trasegó como un esclavo a lo largo de los años de entrenamiento y viaje para alcanzar un objetivo que fuera habitable. Los colonos habían dormido pacíficamente todos aquellos cansadores años en el espacio. Era correcto que la tripulación debía gobernar. Pero, ¿cuántos tripulantes sabían que aquellos primeros colonos habían firmado el convenio bajo la amenaza de las armas? ¿Y cuántos sabían que ocho colonos habían preferido morir antes que ceder su libertad? ¿Y debía ser Millard Parlet quien les dijera? Sí, debía ser él. Tenían que entender la naturaleza de las políticas de fuerza. Dejó la nota sin alterar. Ve el hospital. 1. Controla la energía eléctrica. 2. Controla los medios de noticias. 3. Controla los medios de justicia, policía, procesos, ejecuciones. 4. Controla la medicina y el banco de órganos, el lado positivo de la justicia. ¿C. Reemplazos de órganos para los colonos? Sí. 1. Los colonos en buena posición económica obviamente tienen derecho a la asistencia médica. Obviamente a ellos se les presta. 2. La justicia debe tener un lado positivo. 3. La cuestión del banco de órganos implica que si los colonos tienen derecho a tratamiento médico apoyarán al gobierno. 5. La cápsula del Ramrobot 143. Mostrar las imágenes. Darles el tour completo. Usar la número 1 para producir impacto visual, pero concentrarse en las implicaciones del rotífero. Había algo que podría añadir a esto. Millard Parlett miró su mano derecha. Esto venía perfecto. Y el contraste con su mano izquierda sin tratar sería dramático. Los haría caer de culo. 6. El peligro de la cápsula traída por el Ramrobot. A no convierte en obsoleto al banco de órganos. La cápsula proveyó solo 4 artilugios. Sustituir el banco de órganos requeriría cientos o miles de ellos, y cada uno habrá de ser considerado como un proyecto separado. B. Pero cualquier informe a los colonos haría volar su capacidad más allá de toda proporción. Los colonos asumirían que la pena de muerte debiera revocarse ya mismo. Millard Parlett echó un vistazo detrás de él, y se estremeció. No se podía mantener una conducta racional frente a lo traído por el Ramrobot 143. El impacto visual era demasiado fuerte. Si su discurso se hiciera monótono en algún punto, podría concitar nuevamente la atención simplemente pidiendo al operador que cambiara a las cámaras que enfocaban los artilugios que había traído el 143. 3. Eso bastaría. C. En ningún caso puede revocarse la pena de muerte. 1. Disminuir la severidad del castigo provocaría un drástico aumento del delito, citar ejemplos de la historia de la Tierra. 2. Desafortunadamente, Montelukitat nunca lo ha hecho. 2. ¿Qué castigo sustituiría a la pena de muerte? No hay prisiones en Montelukitat. Las advertencias y asientos negativos en los registros de las personas solo conservan su fuerza bajo la amenaza de pasar al banco de órganos. 7. Conclusión. Ya sea por la violencia, o en forma pacífica, el gobierno de la tripulación terminará el mismo día en que los colonos se enteren del contenido de la cápsula traída por el Rambobot 143. 3 minutos para el aire. Ni modo de cambiar el discurso ahora. La pregunta era, y siempre lo fue, la propia oportunidad del discurso. ¿Deberían enterarse los 30.000 tripulantes de lo que había llegado en la cápsula del Rambobot 143? ¿Podría hacerles entender su importancia? Y. ¿Podría tanta gente mantener oculto tamaño secreto? Los miembros del Consejo habían luchado ferozmente para entorpecer este acontecimiento. Solo el seguro predominio de Millard Parlett, su conocimiento de los senderos del poder y de las debilidades de los otros miembros de Consejo, incluso la asombrosa respetabilidad y autoridad que emanaba de su figura, ventaja de la que se aprovechó despiadadamente, y sobre todo su férrea determinación habían finalmente doblado el brazo del Consejo, para permitirle lanzar esta declaración de emergencia. Y ahora cada tripulante sobre la meseta Alfa, y en todas partes, se encontraba ante su equipo receptor de Tridi. Ningún móvil sobrevolaba Alfa, ningún esquiador se deslizaba sobre las nieves del glaciar del norte. El lago, las fuentes termales, los salones de juego de Iota estaban vacíos. Un minuto para el aire. Demasiado tarde ya para suspender el discurso. ¿Podrían esas 30.000 personas guardar tal secreto? Por supuesto, jamás podrían. Aquella casa grande, con la azotea plana, dijo Harry Kane. Matt inclinó el móvil a la derecha y prosiguió con su relato. Esperé que los dos se retiraran, y cuando los perdí de vista regresé al vivero. El guardia de adentro me abrió la puerta. Lo derribé y tomé su arma, encontré el panel de botones y comencé a presionarlos uno por uno. Aterriza en el jardín, no sobre la azotea. ¿Has descubierto ya lo que estaba mal en sus ojos? No. Matt accionó las persianas y el timón, tratando de ubicar el móvil encima del jardín. Era amplio, y terminaba contra el borde al vacío. Un jardín formal, en un estilo de mil años de antigüedad, un laberinto simétrico de setos en ángulo recto, que encerraban unos rectángulos de color brillante. La casa también era todo rectángulos, una versión enorme de las pequeñas e idénticas casas de la época de Bonanza del siglo XIX en Norteamérica. Techo plano, paredes lisas, casi sin decoración, del tamaño de un motel, pero tan amplia que parecía baja, la vivienda parecía haber sido construida de partes prefabricadas y luego ampliada de la misma manera a lo largo de los años. Geoffrey Justas Parlet había resucitado claramente un anticuado mal gusto en la esperanza de conseguir algo nuevo y diferente. Matt no lo vio de esa manera, naturalmente. Para él todas las casas de Alfa eran igualmente extrañas. Hizo descender el móvil sobre la tira de hierba, junto al borde del vacío. El móvil aterrizó, rebotó, y tomó tierra otra vez. En el que juzgó era el momento apropiado, Matt desactivó las cuatro palancas de los propulsores. El móvil cayó sacudiéndose. Las palancas intentaron activarse otra vez, y Matt las contuvo con su mano, mirando desesperadamente a Geoff por ayuda. ¿Giróscopo? Dijo Hugh. Matt obligó a su entrumecido brazo derecho a estirarse y chasquear el interruptor de los giróscopos. ¿Sólo necesitas algo de entrenamiento? Dijo Harry Kane, haciendo gala de una abnegación admirable. ¿Has terminado con tu historia? Había insistido en que Matt pudiera relatarla sin interrupciones. Pude haber olvidado algunos detalles. Esperaremos a estar seguros antes de preguntarte por ellos. Matt, Lainey, Lydia, sáquenme de aquí y coloquen a Jay delante del tablero de instrumentos. Jay, ¿puedes mover los brazos? Sí. Los efectos del aturdidor se van quitando. Matt y las dos mujeres se apearon. Harry salió por su cuenta, sacudiéndose un poco por las contracciones nerviosas, pero al fin se mantuvo en pie. Descartó los gestos de ayuda y clavó la vista en Hood. Este había abierto un panel del salpicadero y metía allí la temblequeantemano. Matt Lainey lo llamó sobre su hombro. Estaba de pie a centímetros del borde al vacío. Retírate de allí. Nada de eso. Ven tú aquí. Matt se acercó, y lo mismo hizo Lydia Hancock. Los tres se quedaron de pie en el límite de la hierba, mirando hacia abajo. El sol estaba a sus espaldas, a unos 45 grados de elevación. La niebla de vapor de agua que había cubierto el sur de la meseta esa mañana ahora estaba saliendo del borde al vacío, casi a sus pies. Y entonces vieron sus sombras, tres sombras que se extendían abajo hacia el infinito, tres túneles negros y bien perfilados que se hacían más y más estrechos a medida que penetraban por la niebla iluminada, hasta alcanzar un punto en que se desvanecían. Pero para cada uno de ellos, parecía que sólo su propia sombra estuviera rodeada de un pequeño y vívido arcoiris, perfectamente circular. Una cuarta sombra se les unió, moviéndose lente y dolorosamente. Ah, si tuviera una cámara, se afligió Harry Kane. Nunca vi esto antes, dijo Matt. Yo sí. Una vez, hace ya tiempo. Fue como haber tenido una visión. Yo, el representante del hombre, de pie en el borde del mundo, con un arcoiris sobre la cabeza. Esa misma noche me uní a los hijos de la tierra. Un leve zumbido sonó detrás de ellos. Matt giró para ver el móvil deslizarse sólo frente a él a través del césped, hacer una pausa en el borde, luego seguir hacia el vacío. Se cernió sobre la niebla y luego entró en ella, decolorándose como una marsopa al sumergirse. Harry se dio vuelta y llamó. ¿Todo bien? Hood se arrodillaba sobre la hierba, allí donde el móvil había estado. Listo. Subirá cada medianoche, esperará 15 minutos, luego volverá abajo. Hará lo mismo las próximas tres noches. ¿Me ayudaría alguien a entrar en la casa? Matt lo arrastró a medias por el jardín. Hood era pesado, sus piernas se movían, pero no lo soportaban. Mientras andaban, le preguntó en voz baja. Oye, Matt, ¿qué era eso que dibujaste sobre la puerta? Un corazón sangrando. Ah, ¿por qué? No estoy muy seguro. Cuando vi lo que los colonos habían hecho al guardia, me pareció estar de regreso en el banco de órganos. Entonces recordé a mi tío Matt. Un reflejo hizo que su mano se cerrara más fuerte en el brazo de Hood. Ellos se lo llevaron cuando yo tenía 8 años. Nunca averigué el motivo. Tenía que dejar algo para decirles que había estado allí. Yo, Matt Keller, he entrado solo y salido con un ejército. Una para el tío Matt. Estaba un poco chalado en ese momento, Jay, había visto algo en el banco de órganos que, que aturdiría a cualquiera. Yo no conozco vuestro emblema, tuve que inventar uno por mi cuenta. No estuvo nada mal. Te enseñaré el nuestro más tarde. ¿Fue tan malo eso, el banco de órganos? Horrible. Pero lo peor fue, aquellos corazones e hígados diminutos. Niños, Jay. Nunca imaginé que también desmontaran niños. Hood le echó una mirada inquisitiva. Entonces Lidia Hancock mantuvo la puerta principal abierta para ellos, y tuvieron que concentrarse en alzar los pies. Jesús Pietro estaba furioso. Al principio había vuelto a su oficina, sabiendo que sería más útil allí, pero a poco se había sentido enterrado. Ahora estaba al borde del estacionamiento, mirando cómo trasladaban a la última de las víctimas del cañón sónico. En su cinturón llevaba un comunicador, su secretario podría hablar con él si lo necesitara. Nunca había odiado a los colonos antes. Para Jesús Pietro, los seres humanos venían en dos variedades, tripulante y colono. En otros mundos las condiciones eran distintas, pero esos otros mundos no se metían con Montelukitat. Los tripulantes eran los señores, sabios y benévolos, al menos en conjunto. Los colonos habían sido creados para servir. Ambos grupos tenían excepciones. Había tripulantes que no eran de ninguna manera sabios, que no se molestaban en ser benévolos, que aprovechaban las ventajas de su posición e ignoraban las responsabilidades. También había colonos que derrocarían el orden establecido, y otros que preferían cometer crímenes antes que servir. Cuando entraba en contacto con tripulantes que no eran dignos de admiración, los trataba con el debido respeto por su condición. A los colonos renegados los perseguía y castigaba. Pero no los odiaba, al menos, no más que más que él era los gusanos mineros con los que trabajaba. Los renegados eran parte de su trabajo, parte de su día laborable. Se comportaban como lo hacían porque eran colonos, y Jesús Pietro los estudiaba como los cursantes de biología estudian a las bacterias. Cuando su día laborable terminaba, desaparecía su interés por los colonos, a menos que algo insólito se mantuviera andando. Ahora todo había terminado. En su loca carrera por el hospital, los rebeldes habían desbordado su día laborable y se habían introducido en su vida hogareña. No podría haber estado más enojado si hubieran penetrado en su misma casa, rompiendo el mobiliario, matando a los criados, envenenando a los limpiadores y vertiendo sal sobre las alfombras de césped. El intercomunicador sonó, Jesús Pietro lo tomó de su cinturón. Castro. Jansen, señor. Llamó desde el vivero. ¿Y bien? Faltan seis de los rebeldes. Quiere los nombres. Jesús Pietro echó un vistazo alrededor de él. Se habían llevado al último colono inconsciente hacía diez minutos. Estos últimos que retiraban en camilla eran personal del estacionamiento. Usted debería tenerlos a todos. ¿Ha confrontado con la sala de operaciones? Vi al menos un muerto bajo una de las compuertas. Comprobaré, señor. El estacionamiento volvía rápidamente a la normalidad. Los rebeldes no habían tenido tiempo de estropearlo como a los pasillos y el cuarto de descanso de los técnicos de energía. Jesús Pietro dudó entre volver a su oficina o revisar el camino de los colonos que salieron por el cuarto de descanso. Entonces notó a dos hombres que discutían en la zona de los garajes. Se dirigió hacia allí. No tenían ningún derecho a llevarse a ver si gritaba uno. Llevaba puesto el uniforme de infantería, y era alto, muy bronceado, con todo el bello aspecto de una imagen de cartel de alistamiento. ¿Usted los infantes piensan que son dueños de esas naves? Dijo el mecánico, desdeñosamente. Jesús Pietro sonrió ante el comentario, ya que los mecánicos pensaban exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema? Pregunto. Este idiota no puede encontrar mi aeromóvil. Oh, lo siento, señor. ¿Y qué móvil es el suyo, capitán? Eh, a mi nave la apodo Besi, señor. He estado usando a Besi durante tres años, y esta mañana algún idiota la sacó para rociar los bosques. Y ahora la han perdido, señor. La voz del hombre se tornó quejumbrosa. Jesús Pietro clavó los fríos ojos azules en el mecánico. ¿Usted ha perdido un móvil? Oh, no, señor. Solo que no consigo saber dónde lo han dejado. ¿Dónde están los móviles que volvieron de rociar los bosques? Ese es uno de ellos, señaló a través del estacionamiento. Estábamos por la mitad en la faena de descargarlos cuando aquellos demonios vinieron hacia nosotros. El asunto es que, de hecho, teníamos ambos móviles aquí. El mecánico se rascó la cabeza, y con renuencia suma cruzó miradas con Jesús Pietro. Pero no he visto el otro desde entonces. Faltan varios prisioneros, ¿sabía eso? ¿No esperó la respuesta del mecánico? Busque el número de serie y la descripción de Besi y páselos a mi secretario. Si acaso encuentra el móvil, informe a mi oficina. Por el momento voy a suponer que se lo llevaron ellos. El mecánico giró sobre sus pies y corrió hacia la oficina. Jesús Pietro usó su comunicador para dar instrucciones de que se publicara el posible robo de un móvil. Jansen se puso en línea. Tenemos un rebelde muerto, sí señor. Eso deja cinco en ausencia. Tengo la lista. Bien. Comienza a parecer que consiguieron hacerse de un móvil. Averigüe si los guardias del muro lo vieron marcharse. ¿Habrían informado de ello, señor? No estoy tan seguro. Verifíquelo. Señor, el estacionamiento fue atacado. Los guardias habrían reportado a cinco prisioneros robando un aeromóvil durante un ataque en masa. Jansen, pienso que podrían, haberlo olvidado. Me comprende usted había hielo en su voz. Jansen se despidió sin otra protesta. Jesús Pietro alzó la vista al cielo, frotando su bigote con dos dedos. Un móvil robado sería fácil de encontrar. No había móviles de la tripulación en el aire, no en medio del discurso de Millard Parlett. Pero podrían haber aterrizado ya. Y si un móvil pudo ser robado a plena vista de los guardias del muro, tenían que haber sido unos fantasmas. Esto encajaría admirablemente con las otras cosas que habían estado pasando en el hospital. Capítulo 8 La casa de Geoffrey y Ustas Parlett era muy distinta por dentro. Los cuartos eran grandes y cómodos, amueblados con suave talante y buen gusto. Y eran innumerables. Hacia los fondos había una mesa de billar, una pequeña bolera, un auditorio y un escenario con pantalla desplegable. La cocina tenía el tamaño de la sala de estar de Harry Kane. Matt, Laney y Lydia Hancock habían revisado la casa en su totalidad con las armas en la mano. No habían encontrado ninguna criatura, excepto las alfombras de césped de interior y no menos de seis nidos de limpiadores. Lydia hubo de amenazar por la fuerza a Matt para obligarlo a volver a la sala de estar. Él quería explorar. Había visto dormitorios increíbles. Dormitorios dejó vistas. En una sala de estar de dos pisos de altura, ante una enorme chimenea falsa cuyos troncos de piedra lanzaban un rojo calor eléctrico, los cinco sobrevivientes se recostaron sobre unos divanes. Harry Kane todavía se movía con cuidado, pero parecía casi repuesto del aturdidor que lo había sorprendido en el hospital. Hood había recuperado su voz, pero aún no su fuerza. Matt se derrumbó en el canapé. Se acomodó, ajustando su posición, y finalmente alzó los pies. Era bueno sentirse seguro. Corazones e hígados pequeños repitió Hood. Sí, dijo Matt. Eso es imposible. Harry Kane emitió un sonido interrogador. Yo los vi, dijo Matt. Todo lo demás era bastante horrible, pero eso fue lo peor. Harry Kane se enderezó en su asiento. ¿En el banco de órganos? Sí, caray, en el banco de órganos. No me creéis. Estaban en unos tanques especiales, que se veían algo improvisados, con los motores colocados dentro del líquido, al lado mismo de los órganos. El cristal estaba caliente. Los tanques de estasis no son calientes, dijo Hood. Y la consolidada no captura niños, dijo Harry Kane. Si lo hicieran, yo lo sabría. Matt los fulminó con la mirada. Corazones e hígados, dijo Harry. ¿Sólo esos órganos? ¿Ninguno o más? Nada que haya notado, dijo Matt. No, esperen. Había otro par de tanques iguales. Uno estaba vacío. El otro se veía, contaminado, creo. ¿Cuánto tiempo has estado allí? Todo lo que soporto mi estómago. Demonios de la niebla, yo no estaba investigando. Solo buscaba un mapa del sitio. ¿En el banco de órganos? Déjalo ya, pidió Laini. Relájate, Matt. No es tan importante. Lydia Hancock había ido a la cocina, retornaba ahora con una jarra y cinco vasos de cristal. Encontré esto. No hay motivo para no revolver un poco el lugar, ¿verdad? Le aseguraron que no lo había, y ella le sirvió. Estoy más interesado en tus presuntos poderes psíquicos, dijo Hood. No he leído nunca de nada parecido al que tienes. Debe ser algo nuevo. Matt respondió con un gruñido. He de decirte que, por lo general, todo el que cree en los poderes llamados si piensa que el mismo es psíquico. El tono de Hood era seco, profesional. Puede que no haya nada en absoluto. Entonces, ¿cómo hemos llegado aquí? Quizá nunca lo sepamos. ¿Una nueva política de la consolidada? ¿O tal vez los demonios de la niebla te aman, Matt? También pensé en ello. Lydia regresó a la cocina. Cuando trataste de introducirte sigilosamente en el hospital prosiguió Hood. Fuiste descubierto enseguida. Debes haber traspasado la valla de células fotoeléctricas. ¿No intentaste salir corriendo? Me iluminaron cuatro focos. Solo me levanté y griega. Entonces. ¿Ellos no hicieron caso de ti? Simplemente dejaron que te alejaras. Así es. Seguí mirando hacia atrás, esperando que el guardia del altavoz me dijera algo. Pero nunca lo hizo. Entonces corrí hacia la colina. ¿Y el hombre que te dejó ingresar en el hospital, sucedió alguna cosa justo antes de que se volviera loco y saliera corriendo? ¿Como qué cosa? Algo que involucrara luz, alguna iluminación. No. Hood pareció decepcionado. Laney dijo. Las personas parece olvidarse de ti. Oh, sí. Ha sido así toda mi vida. En la escuela, un profesor nunca me preguntaría a menos que yo supiera la respuesta. Los bravucones nunca me molestaron. Yo debería haber tenido esa suerte, dijo Hood. Laney tenía la mirada abstraída de quien estuviera alumbrando una idea. Los ojos, dijo Harry Kane, e hizo una pausa para pensar. Había estado escuchando sin hacer comentarios, en la actitud del pensador de Rodin, la mandíbula sobre el puño, el codo sobre la rodilla. Has dicho que había algo extraño en los ojos de los guardias. Sí, pero no sé qué pudiera ser. He visto esa mirada antes, creo, pero no puedo recordar dónde. ¿Y el que finalmente te disparó? Tenía algo raro en los ojos. No. Laney salió de su abstracción con la sorpresa brillando en sus ojos. Matt, ¿piensas que Polly se habría ido contigo? Eh. ¿Por los demonios de la niebla, que tiene que ver eso con? No te enojes, Matt. Tengo una razón para preguntártelo. No puedo imaginar. Tú pediste hablar con nosotros, ¿no es así? Bien, sí. Pensé que ella se iría conmigo. Entonces, de repente, te dejó. Sí. La maldita solo, Matt se tragó el resto. Recién ahora, cuando podía volver al dolor y la humillación desde la más soportable retrospección, comprendió que tan mal lo había dejado ella. Se alejó como si hubiera recordado algo. Algo más importante que yo, pero no en particular para lo que nos ocupa ahora. Laney, ¿podría haber sido su audífon o... ¿la radio? No, no tan temprano. Harry, ¿hablaste con Polly por la radio antes de con el resto de nosotros? Le dije que la llamaría para que diera su informe a medianoche, después de que todos se fueran a casa. Lo oirían por las radios. Solo eso. Entonces, ella no tenía ninguna razón para dejarme, dijo Matt. Todavía no veo por qué tenemos que seguir hurgando en esto. Es curioso, dijo Hood. No puede dolerte tanto el que haya pasado algo así en tu breve vida. ¿Te ofendiste con ella? Preguntó Laney. Por supuesto que sí. Detesto que me haya hecho eso, jugó conmigo y luego se marchó. ¿No la habrás ofendido tú sin darte cuenta? No veo cómo podría haberlo hecho. No me emborraché sino hasta después. Me has dicho que te ha pasado antes. Cada vez. Cada maldita vez, hasta que llegaste tú. Yo era casto hasta la noche del viernes. Matt miró beligerantemente alrededor de él, pero nadie dijo nada. Por eso no puedo ver de qué sirve hablar de ello. Caray, es bastante habitual en mi breve vida. Pero muy insólito en la breve vida de Polly, dijo Hood. Ella no es una mujer liviana. Me equivoco, Laney. No. Toma en serio sus relaciones. No intentaría conquistar a alguien que no le interesara. Me pregunto si. No creo haberme engañado al respecto, Laney. Yo tampoco lo creo. Pero has dicho que había algo extraño en los ojos de los guardias. Había algo extraño también en los ojos de Polly. ¿A qué quieres llegar? Dices que cada vez que te has preparado para perder tu castidad con una muchacha, ella te ha dejado. ¿Por qué? No eres feo. Probablemente no tienes el hábito de ser muy descortés, no lo fuiste cuando estuviste conmigo. Te bañas bastante a menudo. Había algo en los ojos de Polly. Caray, Lenny. Sus ojos. Bien. Algo había cambiado en la cara de Polly. Ella había parecido prestar atención a algo que solo ella podía oír. Ciertamente no miraba a nada en particular, sus ojos pasaron por delante de él y pareció que lo atravesaban, y luego se vieron como los de un ciego. Ella se veía abstraída, dijo. ¿Qué quieres que te diga? Pareció que pensaba en algo, y entonces se alejó. Esa pérdida de interés, fue algo repentino. Hizo ella. Lenny, ¿qué crees? ¿Que la ahuyente deliberadamente? Mad brincó sobre sus pies. No lo podía soportar más, se sentía como un manojo de alambres estirado sobre un marco de hueso, cada alambre a punto de romperse. Nadie había asaltado nunca de esa manera su intimidad. Nunca imaginó que una mujer podría compartir su cama, escuchar con simpatía la agonía de los secretos que habían formado su alma, y luego derramar todo lo que sabía en forma clínica y detallada en medio de una discusión. Se sintió como si hubiera sido desmontado para el banco de órganos, y, todavía consciente, presenciara como un grupo de médicos sondeaban y manoseaban sus entrañas con manos no muy limpias, mientras hacían comentarios groseros sobre su probable historia médica y social. Y estuvo a punto de decirlo en términos para nada suaves, cuando cayó en la cuenta de que nadie lo estaba mirando. Nadie lo veía, para decirlo con propiedad. Laney miraba fijamente el fuego artificial, juz a Laney, Harry Kane estaba en su posición de pensador. Ninguno de ellos veía realmente nada, al menos nada allí en el cuarto. Todos tenían la mirada abstraída. Menudo problema, dijo Harry Kane, como en sueños. ¿Cómo vamos a liberar a los demás, si solo pudimos escapar nosotros cuatro? Echó un vistazo alrededor a su desatento auditorio, luego volvió a la contemplación de su ombligo. Matt sintió erizarse el pelo de su nuca. Harry Kane lo había mirado directamente, pero no había visto a Matt Keller. Y había algo muy peculiar en sus ojos. Como un visitante en un museo de cera, Matt se agachó para examinar los ojos de Harry Kane. Harry brincó hacia atrás como si le hubieran pegado un tiro. ¿De dónde diablos has salido tu miro fijamente a Matt, como si hubiera caído del techo? Entonces dijo, ¿Un, con qué lo has hecho? No había duda de ello. Matt asintió con la cabeza. Todos ustedes de pronto perdieron el interés en mí. Y nuestros ojos Judd pareció saltar sobre él, tan intensa fue su pregunta. Algo. No sé. Me inclinaba para ver bien, cuando Matt se encogió de hombros. Se acabó. Harry Kane dijo una palabra que el editor cortaría. De pronto dijo Judd. No lo recuerdo como repentino. ¿Qué recuerdas tú? Preguntó Matt. Bien. Nada, realmente. Hablábamos de los ojos. Algo sobre Polly. Seguro, sobre Polly. Matt, ¿te molesta hablar de ello? Matt lanzó un gruñido. Entonces, por eso has hecho lo que has hecho. No quisiste ser notado. Un, es probable. Judd se frotó enérgicamente las manos. Bien. Sabemos que tienes algo ahí, de todos modos, y que lo controlas. En forma subconsciente, pero lo controlas. Bien Judd parecía un profesor frente a una clase no demasiado brillante. ¿Qué preguntas quedan todavía sin contestar? Por un lado, ¿qué tienen que ver los ojos en el asunto? Por el otro, ¿por qué un guardia finalmente fue capaz de dispararte y atraparte? Tercero, ¿por qué usarías esa, habilidad tuya para ahuyentar a las muchachas? Demonios de la niebla, Judd. No hay ninguna razón concebible. Que leer. La voz sonó como una tranquila orden. Harry Kane estaba de vuelta en la posición del pensador sobre el canapé, mirando fijamente de José en el espacio. Has dicho que Polly pareció abstraída. ¿Parecimos abstraídos hace un momento? ¿Cuando se olvidaron de mí? Sí. Parezco abstraído ahora. Sí. Espera un minuto. Matt se levantó y anduvo alrededor de Harry, examinándolo desde diferentes ángulos. Parecía un hombre profundamente sumergido en el pensamiento. Barbilla contra el puño, un codo sobre la rodilla, la cara baja, el ceño casi fruncido, inmóvil, ojos entornados. ¿Entornados? Pero claramente visibles. No, no lo estás. Hay algo incorrecto. Tus ojos. Oh, aquí vamos de nuevo, dijo Harry con disgusto. Bien, mira mis ojos, por los demonios de la niebla. Matt se arrodilló sobre la hierba de interior y puso la vista en los ojos de Harry. Ninguna inspiración vino. Faltaba algo allí, ¿pero qué? Pensó en Polly el viernes por la noche, cuando estaban de pie, sumergidos entre el ruido y los codos, hablando de nariz a nariz. Se habían tocado de vez en cuando, mitad por casualidad, las manos y los hombros. Había sentido el redoble de la sangre caliente en su cuello, y de pronto. Tus pupilas, reconoció Matt. Están demasiado dilatadas. Cuando alguien no está realmente interesado en lo que hay alrededor de él, las pupilas están más contraídas. ¿Y los ojos de Polly los son de Ojud? ¿Dilatados, o contraídos? Contraídos. Púpilas muy pequeñas. Y así estaban los ojos de los guardias, aquellos que vinieron a buscarme esta mañana. Recordó cómo se sorprendieron cuando el tironeo de las esposas, las mismas esposas que aún pendían de sus muñecas. Ellos no le prestaron el menor interés, simplemente habían abierto las cadenas de sus propias muñecas. Y cuando lo habían mirado directamente. Eso es. Por eso sus ojos me parecieron tan extraños. Sus pupilas eran como puntas de lápiz. Hood suspiró con alivio. Entonces, eso es todo, dijo, y se alzó. Bien, creo que veré cómo le va a Lidia con la comida. Vuelve aquí. La voz de Harry Kane era baja y cruel. Hood se echó a reír. Corta ya con ese cacareo. Necesitamos lo que Keller tiene. Habla. Necesitamos lo que Keller tiene. Matt pensó que debería protestar. No tenía la menor intención de ser usado por los hijos de Tierra. Pero no podía interrumpir ahora. Es una forma muy limitada de la telepatía, dijo J. Hood. Y a causa de que es tan limitada, probablemente será más confiable que las formas más generales. Su objetivo es mucho menos ambiguo, sonrió. Realmente deberíamos pensar un nuevo nombre para él. Telepatía no lo define, no completamente. Tres personas esperaron con paciencia, pero implacablemente. La mente de Matt, dijo Hood, parece capaz de controlar los nervios y músculos que dilatan y contraen el iris de quien lo observa. Y sonrió, esperando su réplica. ¿Y entonces qué preguntó Harry Kane? ¿Qué tan bueno es eso? ¿No lo entiendes? No, supongo que no, tiene más que ver con mi campo. ¿Sabéis algo sobre investigación motivacional? Tres cabezas menearon el no. Esa ciencia fue prohibida en la Tierra hace mucho tiempo, porque sus resultados estaban siendo aprovechados para objetivos publicitarios inmorales. Pero antes de las investigaciones cesaran, se habían averiguado algunas cosas interesantes. Una de ellas implicaba la dilatación y contracción de la pupila. Resultó que si se muestra algo a una persona y se mide su pupila con una cámara, se puede saber si eso le interesa. Puedes mostrarle imágenes de los líderes políticos de su país, en sitios donde hay dos o más facciones, y sus ojos se dilatarán frente al que sientan como el propio. Llévalo aparte, conversa con él durante una hora y si lo persuades a cambiar sus opiniones políticas, sus pupilas se dilatarán frente al otro tipo. Muéstrale fotos de muchachas bonitas, y la muchacha que más le gustará será la que tenga las pupilas dilatadas. Él no lo sabe. Solo dirá que ella parece interesada en él. Me pregunto, dijo Jud, sonriendo soñadoramente para sí, algunas personas a mandar conferencias, Jud era uno de ellos. ¿Podrá ser la causa de que los restaurantes más caros sean siempre oscuros? Una pareja entra, se ven el uno al otro a través de una mesa con baja iluminación, lo que les obliga a abrir las pupilas, y así ambos muestran una mirada interesada al otro. ¿Qué creéis vosotros? Pienso que debieras concentrarte en hablar sobre Keller, dijo Harry Kane. Él lo tiene, dijo Lainey. ¿No lo ves? Si Matt tiene miedo de ser visto por alguien, su mente contrae las pupilas de esa persona cuando esté mirándolo. Naturalmente, esa persona no puede interesarse en Matt. Exactamente, respondió Jud a Lainey. Matt toma un reflejo común y lo vuelve al revés para hacerlo un reflejo condicionado. Ya sabía yo que la luz tenía algo que ver con ello. ¿Te das cuenta, Matt? Esto no puede funcionar a menos que tu víctima te vea. Si solo te oye, o si descubre un punto luminoso cuando cruzas el rayo invisible de una valla de células fotoeléctricas. O si no me concentro en estar asustado. Por eso el guardia pudo dispararme. Todavía no comprendo cómo puede ser posible, dijo Lainey. ¿Te ayudé a investigar sobre eso, Lainey? La telepatía lee las mentes. Solo actúa sobre el cerebro, ¿no es verdad? No lo sabemos, realmente. Pero el nervio óptico está formado de tejido cerebral, no de tejido nervioso ordinario. Harry Kane se levantó y se estiró. Eso no importa. Es mejor que cualquier otra cosa que los hijos de la Tierra hayan conseguido antes. Se asemeja a una capa de invisibilidad. Ahora, tenemos que aprender cómo aprovecharlo. El móvil ausente faltaba todavía. No estaba en ninguno de los garajes de la consolidada, no había sido encontrado por la escuadrilla de búsqueda, ni en el aire, ni sobre la tierra. Si un policía lo hubiera sacado para objetivos legítimos, habría sido visible, si no hubiera sido visible, habría tenido problemas de alguna clase, y el piloto hubiera radiado una señal de auxilio. Por lo visto, realmente había sido robado. Para Jesús Pietro, era inquietante. Un móvil robado era una cosa, un móvil robado en forma imposible era muy otra. Había estado asociando a Keller con milagros, con el milagro que lo había rescatado ileso cuando su móvil cayó en el vacío neblinoso, con el que había afectado la memoria de Hobart la noche anterior. Bajo aquella presunción había hecho sonar la alarma de prisionero suelto, y vaya cosa. Había prisioneros corriendo a lo loco por los pasillos. Luego había asociado a los prisioneros faltantes con un móvil ausente y los milagros de Keller. De modo que había asumido que se habían robado un móvil de donde ningún móvil podría haber sido robado. Y. Vaya cosa. Un móvil había sido en efecto robado. Entonces el comandante Jansen había llamado del vivero. Nadie había notado, hasta aquel momento, que los aros de sueño todavía estaban en funcionamiento. ¿Cómo habían logrado marcharse los 98 prisioneros? Milagros. ¿Contra qué rayos estaba luchando? ¿Un hombre, o muchos? ¿Había sido Keller el pasajero o el conductor de aquel móvil? ¿Había otros pasajeros? ¿Habían descubierto algo nuevo los hijos de tierra, o era solo Keller? Era un pensamiento maléfico. Matthew Keller, volviendo del vacío en la persona de su sobrino para perseguir a su asesino. Jesús Pietro lanzó un bufido. Había doblado la guardia en el puente Alfa Petra. Y a pesar de que el puente era el único camino para cruzar el acantilado y el río de la Gran Catarata, había destacado guardias a lo largo del borde de acantilado, sin embargo. Ningún colono normal podría abandonar la meseta Alfa sin un móvil. Pero, podía algo anormal pasar sin ser visto por los guardias. Y ningún fugitivo se marcharía en un móvil policial. Jesús Pietro había ordenado que todos los patrulleros volaran al menos en parejas durante la emergencia. Los fugitivos volarían solos. Como era mitad colono, a Jesús Pietro no le habían permitido oír el discurso de Millard Parlett, pero supo que había terminado. Los móviles de la tripulación volaban otra vez. Si los fugitivos se hicieran con un vehículo civil, podrían tener una posibilidad. Pero el hospital sería informado inmediatamente si fuera robado un móvil de la tripulación. Sin embargo, ¿sería realmente así? Un patrullero había sido robado, y había tenido que descubrirlo por sí mismo. Nada ni nadie había sido hallado en las casas de coral abandonadas. Pero hubiera sido visto algo importante, de haber estado allí. Los prisioneros recapturados estaban ahora seguros en el vivero, sitio del que ya se habían escapado antes, sin molestarse siquiera en apagar sus aros del soñador. Jesús Pietro no estaba acostumbrado a tratar con fantasmas. Esto requeriría técnicas completamente nuevas. Torvamente, se dedicó a desarrollarlas. Los argumentos comenzaron durante la comida. Se llevó a cabo a la poco convencional hora de las 3 de la tarde. Estuvo buena, muy buena. Lydia Hancock todavía parecía una bruja agriada, pero para Matt, alguien que cocinara como ella bien merecía el beneficio de la duda. Apenas habían acabado las chuletas de cordero cuando Harry Kane volvió al negocio. Bien, los 5 ya estamos libres, dijo él. ¿Qué podemos hacer para conseguir liberar al resto de los hijos? Podríamos volar la estación de bombeo, sugirió Hood. La estación de bombeo, que suministraba agua del río de la Gran Catalata a la meseta Alfa, era la única fuente de agua de la tripulación. Estaba en la base del acantilado Alfa-Beta. ¿Los hijos de la tierra habían plantado hacía mucho unas minas para hacerla volar? Eso nos proporcionaría una distracción. Y nos dejaría sin energía, también, dijo Matt, recordando que el hidrógeno para la fusión era extraído del agua. Oh, no, aclaró Harry. Las centrales eléctricas usan solo unos pocos cubos de agua al año, que leer. ¿Una distracción para hacer qué, yee? ¿Alguna sugerencia? Para Matt. Él no sacó antes. ¿Podrá hacerlo otra vez, ahora que sabe? Ah, no, eso no. No soy un revolucionario. Ya os dije por qué fui al hospital, y no iré allí otra vez. Así estaban los argumentos. Por el lado de Matt había poco que decir. No volvería al hospital. Si estuviera en sus manos, retornaría a Gamay a la vida que tenía allí, confiando en que su poder sí lo protegiera. Si se viera obligado a vivir en otra parte, incluso si tuviera que pasar el resto de su vida escondido en Alfa. Pues que así fuera. Su vida podía volverse desagradable, pero no era algo de tan poco valor como para desperdiciarla haciéndose matar. Pero no consiguió la simpatía de nadie, ni siquiera la de Lenny. De la otra parte, los argumentos se extendieron desde las apelaciones a su patriotismo o a la admiración que concitaría, hasta ataques directos contra su personalidad, y amenazas de daños corporales a él y su familia. Jay Hood fue el más vituperante. Oyéndolo, se habría podido pensar que el don de Matt Keller fuera un invento suyo que Matt hubiera robado. Parecía sinceramente convencido de tener la patente exclusiva del poder sí en la meseta. En un sentido fue casi absurdo. Ellos le rogaron, intentaron atemorizarlo, lo amenazaron, sin la menor oportunidad de éxito. Cuando realmente hacían presa en el espanto de él, o cuando sus comentarios personales lo enojaban más allá de los límites de su paciencia, los argumentos terminaban repentinamente, y Matt se quedaba solo en su irritación mientras los hijos de la Tierra hablaban de lo que les viniera a la mente, sus pupilas como puntas de alfiler cuando pasaban los ojos por su lado. Luego de varios de tales episodios, Harry Kane comprendió lo que sucedía y ordenó a los demás que lo pospusieran. Matt interfería con su capacidad de trazar planes, adujo. Vete a otra parte, le dijo a Matt. Si no vas a ayudarnos, al menos no sabrás de nuestros proyectos. Aunque probablemente no sean gran cosa, no hay ninguna razón de que nos arriesguemos dejándote oírlos. Podrías usar la información para conseguir los favores de Castro. Eres un desagradecido hijo de puta, dijo Matt. Y exijo tus disculpas. Bien, te pido perdón. Ahora, vete a otra parte. Matt se fue al jardín. La niebla había vuelto, pero era una niebla alta ahora, tornando gris acerado el cielo, blanqueando los colores del jardín, convirtiendo la llanura plana y levemente rizada del vacío en una cúpula alrededor del universo. Matt encontró un banco de piedra, se sentó y sumergió la cabeza entre sus manos. Estaba temblando. Un ataque verbal en masa puede hacerle eso a un hombre, puede aplastar su amor propio y generarle dudas que permanecen durante horas o días, o incluso para siempre. Existen técnicas verbales muy desarrolladas para el uso de muchos contra uno. Nunca se deja a la víctima hablar sin interrumpirlo, no se le permite terminar una oración. Los atacantes se interrumpen el uno al otro, de modo que la víctima no pueda llevar completamente el vaivén de los argumentos, y entonces no pueda encontrar los defectos. Olvida sus puntos de refutación porque no le permiten ponerlos en palabras. Su única defensa es retirarse. Sí, en cambio, los atacantes lo desechan. Gradualmente, su confusión cedió paso a cierta especie de cólera, sólida y enfermiza. Malditos desagradecidos. ¿Él había salvado sus imbéciles vidas por dos veces, y dónde estaba su reconocimiento? Bien, no los necesitaba. Y no los había necesitado nunca, ni por un momento. Ahora sabía lo que él era. Jud había sido muy claro. Sabía, y podría aprovecharse de ello. Podía convertirse en el primer ladrón invulnerable del mundo. Si la consolidada le impidiera reanudar su carrera en la minería, él haría exactamente eso. Desarmado, podría robar comercios a pleno día. Podría pasar la guardia de los puentes sin ser apercibido, estar trabajando en gama mientras lo buscaban en cada esquina de ETA. ETA, por supuesto, un lugar interesante para dedicarse al robo, si no le permitieran volver a su vieja vida. El centro de recreo y el casino de la tripulación podían contener la mitad de la riqueza de la meseta por momentos. Sería una larga caminata hasta el puente Alfa-Beta, y bastante más larga después de cruzarlo. Un móvil le sería muy útil. Los hijos de la tierra se lo habrían merecido si tomara el móvil, pero, tendría que esperar hasta la medianoche. Sin embargo, ¿quería realmente hacer eso? Sus ensueños lo habían calmado bastante. El temblor había pasado, y no estaba enojado ahora. Comenzaba a entender lo que había movido a los cuatro de adentro para atacarlo así, aunque él no viera ninguna justicia en ello, porque no la había. Laney, Hugh, Harry Kane, Lydia, debían ser unos fanáticos, si así no fuera, porque entregarían sus vidas a una revolución sin esperanza. Siendo fanáticos, tendrían sólo una ética, hacer lo que fuera para que se impusiera su causa, sin importar a quién pudieran dañar. Aún no sabía dónde iría a partir de allí. Pero una cosa sí tenía clara, no se uniría a los hijos de la tierra. Por otra parte, tenía mucho tiempo para decidirse. Una brisa fría y tenue sopló del norte. La niebla se espesaba gradualmente. Le vendría muy bien la estufa eléctrica del salón. Pero la densa hostilidad no. De modo que se quedó donde estaba, dando su espalda al viento. ¿Por qué rayos supondría Hugh que él ahuyentaba a las mujeres? ¿Pensaría que estaba loco? ¿O que era, un afeminado? No, no debía ser eso, lo habría usado durante la discusión. ¿Por qué, entonces? No había ahuyentado a Leini. El recuerdo le devolvió algo de calor. Pero estaba perdida para siempre ahora, sus caminos divergirían, y un día ella terminaría en el banco de órganos. Al menos, la noche del viernes había sido real, la noche del viernes se quedaría permanentemente con él. Los ojos de Polly. Sus pupilas se habían contraído, estaba bastante seguro. Como los ojos del portero, como los ojos de Harry, Hugh y Leini cuando Matt se había cansado de sus impactos verbales. ¿Por qué? Matt mordisqueó suavemente su labio inferior. ¿Y si acaso había ahuyentado a Polly? No importaba el motivo, no había ninguna respuesta. Entonces no era su falta si ella se había ido. Pero Leini se había quedado con él. Matt se puso de pie. Tendrían que explicarle por qué. Conservaba aún un elemento de presión sobre ellos, no podían estar seguros de no convencerlo para su causa. Y él tenía que saber. Regresaba hacia la casa y vio los móviles, tres de ellos, muy arriba en el cielo gris, desapareciendo y reapareciendo entre la niebla. Descendían hacia donde él estaba. Se quedó de pie en su sitio. No estaba realmente convencido de que aterrizarían allí, aunque se vieran más grandes y más cercanos a cada segundo. Finalmente sobrevolaron el jardín y comenzaron a descender. Y de todos modos él se quedó de pie. Para entonces no había ningún lugar donde correr a esconderse, y sabía que sólo el don de Matt Keller podría protegerlo. Tendría que funcionar. Al menos, ya estaba bastante asustado. El primero de los aeromóviles casi lo aplastó al aterrizar. Era invisible para ellos, evidentemente. Un hombre alto y enjuto salió del vehículo, movió sus manos brevemente sobre el tablero de instrumentos, y retrocedió para protegerse del viento cuando el móvil se elevó otra vez para terminar aterrizando sobre la azotea del edificio. Los otros dos habían tomado tierra a su vez, y ambos eran patrulleros de la consolidada. Un policía desembarcó y se movió hacia el alto civil. Hablaron brevemente. La voz del hombre alto era aguda, casi chirriante, aunque tenía el tono melodioso de la tripulación. Agradecía al policía por su escolta. El guardia regresó entonces al móvil, y ambos patrulleros de la consolidada se elevaron y se perdieron en la niebla. El hombre alto suspiró y se dejó vencer por el cansancio. El miedo de Matt decreció. Este tripulante no ofrecía ningún peligro, era un anciano cansado, desgastado por los años y por algún duro trabajo reciente. Y el tonto de Harry Kane estaba seguro de que nadie vendría. El hombre se movió hacia la casa. Podía estar cansado, pero andaba muy derecho, como policía en un desfile. Matt blasfemó por lo bajo y se apuró tras de él. Cuando el anciano entrara en la sala de estar, sabría que alguien había estado allí. Pediría ayuda de inmediato, a menos que Matt lo detuviera. El tripulante abrió la gran puerta de madera y entró. Matt lo hizo justo detrás de él. Lo vio ponerse rígido. El viejo no intentó gritar. Si acaso tenía un comunicador encima, no hizo a demande buscarlo. Su cabeza miraba de un lado al otro, estudiando la sala de estar desde donde estaba, considerando los vasos y jarra abandonados y el falso fuego encendido. Cuando su perfil se mostró a Matt, le pareció pensativo. No asustado, ni enojado. Pensativo. Y cuando el anciano sonrió, lo hizo en forma lenta y tensa, era la sonrisa de un jugador de ajedrez que ve la victoria al alcance de la mano, o el fracaso, porque su oponente le había hecho caer en una trampa insospechada. El anciano sonreía, pero los músculos de su cara parecían de hierro bajo la piel suelta y arrugada, y sus puños estaban apretados a los costados. Giró su cabeza a un lado, escuchando. Luego avanzó repentinamente hacia el comedor, y se encontró cara a cara con Matt. ¿Qué es lo que le causa tanta gracia? le dijo Matt. Al tripulante se le movió una pestaña, solo durante ese lapso pareció perturbado. Hablando en susurros, le preguntó. ¿Es usted uno de los hijos de la tierra? Matt negó con la cabeza. Consternación. ¿Y por qué esa reacción? Matt alzó una mano. No haga nada temerario, dijo. Había enrollado la cadena de las esposas alrededor de las manos para convertirlas en mejores armas. El anciano se decidió a recular un poco. Tres como él no habrían sido rivales para Matt. Voy a revisarle, dijo Matt. Levante los brazos. Se paró detrás del anciano y registró los varios bolsillos. Encontró algunos objetos abultados, pero ningún comunicador. Se apartó entonces, considerando el asunto. Nunca había registrado a nadie antes, podría haber trucos, y el hombre los usaría para engañarlo. ¿Qué quiere usted con los hijos de la tierra? Lo diré cuando los vea. La melodía de barítono no era difícil de entender, aunque Matt jamás podría haberla imitado. Eso no será posible. Escuche. Algo muy importante ha sucedido. El anciano pareció sopesar una difícil decisión. Quiero hablarle sobre la carga del Ramrobot. Bien. Camine por delante de mí. Hacia allá. El viejo avanzó hacia el comedor, y él no le perdió pisada. Matt estuvo a punto de gritar cuando la puerta se abrió de repente. Lidia Hancock asomó su nariz y un sónico por la abertura. Le tomó un segundo darse cuenta de que el hombre en vanguardia no era Matt, y entonces disparó. Matt sujetó al anciano cuando caía. Estúpida gritó. Él quería hablar con vosotros. Puede hacerlo igual cuando despierte, dijo ella. Harry Kane surgió cautelosamente, sosteniendo el otro sónico en la mano. ¿Hay más? Solo él. Vino con una escolta de policías, pero se marcharon. Mejor revísenlo, podría tener un transmisor escondido en algún sitio. Por los demonios de la niebla. Es Millard Parlett. Amad conocía el nombre, pero no había reconocido al viejo. Creo que él realmente quería veros. Cuando se dio cuenta de que alguien estaba aquí, actuó furtivamente. No entró en pánico hasta que le dije que no era uno de vosotros. Dijo que quería hablar del Ramrobot. Harry Kane gruñó. Estará dormido por horas. Lidia, te quedarás aquí de guardia. Voy a darme una ducha, te relevaré cuando baje. Subió por las escaleras. Lidia y Hood recogieron a Millard Parlett, lo llevaron hacia la entrada y lo apoyaron contra la pared. El anciano yacía flojamente, como una marioneta sin cuerdas. Una ducha suena como algo maravilloso, dijo Lainey. ¿Podría hablar antes contigo? Preguntó Matt. También con Hood. Buscaron a Jay y Hood y entraron en la sala de estar. Hood y Lainey se arrojaron delante del fuego, pero Matt se sentía demasiado agitado para sentarse. Hood, tengo que saber. ¿Qué te hace pensar que he estado usando mi poder si para ahuyentar a las mujeres? Bueno, recordarás que fue idea de Lainey primero. Pero las evidencias son firmes. ¿Dudas aún de que Poli se marchara porque contrajiste su ciris? Por supuesto, él aún dudaba de ello. Pero no podía soportarlo. Miró a Lainey, esperando. Es importante para ti, ¿no es así, Matt? Sí. ¿Recuerdas, justo antes de la redada, cuando me preguntaste si todos se ponían tan nerviosos como tú lo estabas? MMM. Sí, lo recuerdo. Me dijiste, no tan nerviosos como tú, pero sí nerviosos. ¿De qué estáis hablando vosotros? Yay, ¿recuerdas tu primer? Un. ¿Recuerdas cuando dejaste de ser gasto? Hood alzó la cabeza y se rió. ¿Qué pregunta, Lainey? Nadie se olvida de la primera vez. Fue. Bien, de acuerdo. ¿Estabas nervioso? Hood se serenó. En cierto modo, lo estaba. Había tanto que yo no sabía. Tenía miedo de ponerme en ridículo. Lainey asintió con la cabeza. Apostaría que todo el mundo se pone nervioso la primera vez. Incluso tú, Matt. De repente piensas, aquí viene el asunto, y te pones tenso, como a cualquiera le sucede. Entonces, los ojos de tu chica se ven extraños. Matt lanzó una palabrota. Eso era exactamente lo que no hubiera querido oír. Pero. ¿Y nosotros? Lainey, ¿por qué no me defendí contigo? No sé. Hood restalló. ¿Y qué diferencia hace? No importa lo que tengas, ya no vas a usarlo para ayudarnos. Tengo que saber. Hood se encogió de hombros y se levantó, acercándose al fuego. ¿Estabas bastante bebido? Dijo Lainey. ¿Podría ser por eso? Tal vez. Ella no podía saber que era importante, pero trataba de ayudar. O tal vez fuera porque soy mayor que tú. Quizá decidiste que yo sabía lo que me hacía. No decidí nada. Estaba demasiado bebido. Y demasiado amargado. Ella se movió inquieta, su arrugado vestido de fiesta remolinándose a su alrededor. De pronto se detuvo y giró hacia él. Matt. Ahora lo recuerdo. Estaba muy oscuro allí. Matt cerró sus ojos. Así que eso era. Recordó que había tropezado en la oscuridad, cayendo a través de la cama, luego había tenido que encender una luz para ver a Lainey. Eso es. No comprendí lo que sucedía hasta que la puerta estuvo cerrada. Muy bien, suspiró él, soltando todo el contenido aliento con las palabras, desinflándose como un globo. Maravilloso, dijo Hood. ¿Has terminado con nosotros? Sí. Hood se marchó sin mirar hacia atrás. Lainey, al momento de retirarse, vaciló. Matt parecía un cadáver, como si cada partícula de energía hubiera sido drenada de él. Ella tocó su brazo. ¿Qué sucede, Matt? Yo la ahuyenté. No fue su culpa. ¿Te refieres a Paul y ella sonrió abiertamente? ¿Por qué permites que te moleste tanto? Me tuviste contigo la misma noche. Oh, Lainey, Lainey. Ella puede estar ahora en el banco de órganos. O en esa cura de Ataud, fuera eso lo que fuera. Pero no es culpa tuya. Si la hubieras encontrado en el vivero. No es mi culpa si me alegre. Ella me abandonó como a un limpiador enfermo, y una hora más tarde la consolidada se la llevaba. Y cuando lo supe, me alegre. Me había vengado sus manos se clavaron en los brazos de ella, apretando, casi lo bastante fuerte como para que le doliera. No es tu culpa, Matt, repitió ella. La habrías salvado si hubieras podido. Oh, seguro, pero él no la oía. ¿Dejó caer los brazos? Tengo que ir tras de ella, murmuró en voz alta, como probando el sabor de las palabras. Sí, tengo que ir a rescatarla. Se dio la vuelta y buscó la entrada. Capítulo 9 El regreso Vuelve aquí, idiota. Matt se detuvo a mitad de camino hacia la puerta. Eh, ¿no es eso lo que queríais? Vuelve aquí te digo. ¿Cómo vas a atravesar el muro? No puedes golpear la puerta otra vez. Matt retrocedió sobre sus pasos. Se sentía febril, incapaz de pensar. Castro ha de estar preparado para eso, ¿verdad? Puede que no sepa lo que pasó anoche, pero ha de imaginar que algo anda mal. Te aseguro que se lo hemos tratado de decir. Ven aquí, siéntate. No subestimes a ese hombre, Matt. Tenemos que estudiar el asunto detenidamente. ¿Cómo voy a atravesar el muro? Oh, mierda, mierda. Estás cansado. ¿Por qué no esperas a que Harry baje? Entonces podemos organizarnos. Ah, no. No quiero la ayuda de los hijos de la Tierra. Esto no tiene nada que ver con vosotros. ¿Y qué hay conmigo? ¿Aceptarías mi ayuda? Oh, por supuesto, Lenny. Ella decidió no cuestionar la lógica de Matt. Bien, comencemos por el principio. ¿Cómo vas a llegar al hospital? Sí. Demasiado lejos para ir a pie. Un... El móvil de Parlette. Está sobre la azotea. Pero si Castro se da cuenta, eso lo conducirá directamente aquí. Es que tendríamos que esperar hasta medianoche para usar el otro móvil. Puede ser el único camino. Lenny no estaba cansada, había tenido dos veces más sueño del necesario en el vivero. Pero se sentía incómoda y sucia, lista para la lavandería. Un baño caliente la ayudaría, pero lo postergó en su pensamiento. Tal vez podamos asaltar la casa de algún tripulante, para hacernos de otro móvil, y entonces devolver aquí el de Parlette usando el piloto automático. Eso llevaría tiempo. Tendremos que arriesgarnos. De todas formas, habría que esperar también la puesta del sol antes de comenzar. ¿Necesitaremos la oscuridad tan pronto? Eso ayudaría. Supón que la niebla aclarara mientras estamos sobrevolando el vacío. Oh. La gente de la meseta, colonos y tripulantes por igual amaba mirar la puesta de sol sobre el vacío neblinoso. Los colores nunca eran los mismos. La tierra a lo largo del borde al vacío siempre costaba el triple que en cualquier otro sitio. De repente tendríamos mil tripulantes viéndonos. Incluso podría ser un error volar sobre el vacío. Castro puede haber pensado en eso. Estaremos seguros si la niebla se mantiene, pero independientemente de lo que hagamos, tendremos que esperar hasta que esté oscuro. Mal se levantó y estiró los músculos, que sentía agarrotados. Muy bien. Entonces, nos dirigimos al hospital. ¿Cómo entramos? Laini, que es una célula fotoeléctrica. Ella le explicó. Ah. No vi ninguna luz. Ultravioleta, por supuesto, o infrarroja. Yo debería ser capaz de eludir eso. Nosotros, dirás. Tú no eres invisible, Laini. Lo soy si me pego a ti. Un. Tendré que ir contigo de todos modos, no sabes programar un piloto automático. Matt decidió pasar por alto eso. Déjalo por ahora. ¿Cómo atravesamos el muro? Yo no, dijo Laini, y se detuvo. Puede haber una forma, dijo al fin. Déjamelo a mí. Cuéntame. No puedo. La fría brisa de fuera se había transformado en fuerte viento, audible a través de las paredes. Laini tembló, aunque la estufa eléctrica entregaba bastante calor. La niebla visible por las ventanas del sur se estaba oscureciendo. Necesitaremos armas, dijo ella. No quiero tomar las vuestras. Solo tenéis las dos que recogimos camino del móvil. Matt, sé más que tú sobre la tripulación. Todos ellos hacen deportes de una clase u otra. ¿Y con eso? Algunos de ellos practican la cacería. Hace tiempo, la tierra nos envió algunos óvulos fertilizados congelados de ciervos y caribús en una carga de ramrobot. El hospital los incubó y cultivó hasta la adultez, y luego los dispersó por el límite inferior del glaciar, al norte de aquí. Hay bastante hierba allí para mantenerlos contentos. Entonces, podríamos encontrar armas aquí mismo. Es una buena posibilidad. Mientras más rico un tripulante, más equipo para deportes compra. Incluso si nunca lo usa. El armero estaba en un cuarto del piso superior, decorado con pinturas de animales más o menos salvajes y con cabezas y cuernos de ciervos y caribúes. El gabinete contenía media docena de rifles de aire comprimido. Buscaron por el cuarto, y finalmente Lainey encontró un cajón que guardaba varias cajas de espinas de cristal, cada una de 5 centímetros de largo. Lucen como si pudieran detener a un Bandersnatch, dijo Matt. Nunca había visto un Bandersnatch, excepto en los filmes sobre Jinx enviados por Maser, pero sabía que eran grandes. Al menos dejaron frío a un alce. Pero las armas solo disparan uno a la vez. Tienes que ser muy preciso. ¿Eso lo hace más deportivo? Es lo que supongo. Las armas de piedad de la consolidada despedían una corriente continua de diminutas espinas. Una de ellas solo mareaba un poco a la víctima, se requería media docena para derrumbar a un hombre adulto. Matt cerró y guardó en el bolsillo la caja de espinas de piedad. Ser golpeado por una de estas parecerá como si te clavaran una piqueta, y ni hablar del efecto somnífero. ¿Matarán a un hombre? No lo sé, dijo Lainey. ¿Eligió dos armas del estante? Tomaremos estos. Lainey. Hood se detuvo a mitad de camino de la sala de estar, giró, y avanzó hacia el vestíbulo. Lydia Hancock se inclinaba sobre Millard Parlett. Había colocado las fláxidas manos del viejo en su regazo con esmero. Ven aquí y échale un vistazo a esto. De pie a su lado, Hood observó al atontado tripulante. Millard Parlett estaba volviendo en sí. Sus ojos no enfocaban, pero estaban abiertos. Hood vio algo más, y entonces se dobló para una mirada más cercana. Las manos del anciano no hacían juego entre sí. La piel de una de ellas estaba manchada por la edad. No estaba tan vieja como debía ser Parlett, pero el hombre no había sustituido la piel en mucho tiempo. Desde las yemas de los dedos hasta el codo, el brazo mostraba una curiosa carencia de personalidad, de lo que Hood pensó que podría llamarse una continuidad artística. Parte de eso podría haber sido simplemente imaginación. Hood sabía de antemano que Parlett debía haber usado el banco de órganos continuamente a lo largo de su vida. Pero no se necesitaba imaginación para apreciar que la mano izquierda era enjuta, moteada y ligeramente callosa, con las carnes de las uñas menguadas y las uñas rajadas. A su lado, la piel de la mano derecha parecía la de un bebé, lisa y rosada, sin broncear, casi translúcida. La carne de las uñas llegaba hasta la punta de los dedos. Muchos estudiantes de escuela secundaria ya no las tenían así. El viejo muchachito acaba de pasar por un trasplante, dijo Hood. No. Mira aquí. Lidia señaló a la muñeca. Había una banda de color desigual, de unos 2 centímetros de ancho, alrededor de la muñeca de Parlett. Era de un blanco lechoso, como Hood nunca había visto antes en la piel humana. Aquí también. Un anillo similar rodeaba la primera falange del pulgar de Parlett. La uña del pulgar estaba rajada y seca, y la carne muy menguada. De acuerdo, Lidia. Pero, ¿de qué se trata? ¿Una mano artificial? ¿Con un arma adentro, tal vez? ¿O una radio? No ha de ser una radio. Estarían por todas partes ya. Hood tomó la mano derecha de Parlett e hizo girar las uniones de los dedos. ¿Sintió huesos y músculos viejos bajo la piel de bebé, y articulaciones que muy pronto serían artríticas? Esta es una verdadera mano humana. Pero por dentro es vieja. ¿Por qué no sustituyó todo el paquete? Tendremos que preguntarle a él. Hood se puso de pie. Se sentía limpio y descansado, y bien alimentado. Si habían de esperar a que Parlett pudiera hablar, al menos habían escogido un lugar agradable. ¿Cómo le va a Laney con Keller? Preguntó Lidia. No lo sé. Y no pienso ir a averiguarlo. Debe ser duro para ti, Jay. Lidia se rió a ladridos. Te has pasado la mitad de la vida tratando de hallar gente sí sobre la meseta, y ahora que finalmente uno se revela, no quiere jugar contigo. Te diré lo que realmente me molesta respecto a Mark Keller. Yo crecí con él. En la escuela nunca lo traté, excepto una vez, en que me sacó de mis cabales. Distraídamente se frotó un punto sobre el pecho con dos dedos. Estuvo todo el tiempo justo bajo mi nariz, maldita sea. Pero yo tenía razón, ¿verdad? Los poderes sí existen, y podemos usarlos contra el hospital. ¿Podemos? Laney es muy persuasiva. Si ella no puede convencerlo, seguro que yo tampoco. No eres lo bastante bonito. Al menos, soy más bonito que tú. Los ladridos sonaron otra vez. Tuche. Te lo dije, asevero Laney. Esto tenía que ser el sótano. Dos paredes estaban cubiertas con pequeños instrumentos de varias clases. Sobre unas mesas había una taladradora eléctrica y una sierra eléctrica de hoja. Había cajones llenos de clavos, tornillos, tuercas. El joven parlet debe haber construido buena parte del edificio, dijo Matt. No necesariamente, esto puede ser solo una afición. Acércate, Matt, trae esas esposas aquí. Creo que veo lo que necesitamos. Veinte minutos más tarde, Matt se frotaba las muñecas desnudas, rascándose furiosamente allí donde había sido incapaz de rascarse antes. Sus brazos se sentían cinco kilos más livianos sin las esposas. La espera se asentó pesadamente sobre Jesús Pietro. Era demasiado tiempo dejando pasar el tiempo. Por las ventanas de su oficina podía ver el bosque interno como una mancha de aspecto borroso, más opaca a medida que la gris niebla se oscurecía. Había llamado a Nadia, y le había dicho que no lo esperara en casa esa noche. El personal nocturno ya se había hecho cargo del hospital, reforzado por orden de Jesús Pietro con docenas de guardias suplementarios. Pronto tendría que alertarlos para lo que esperaba, ahora mismo estaba trataba de decidir qué decirles. No era su intención impresionarlos con la alarmante noticia de que cinco prisioneros estaban sueltos en algún sitio sobre la meseta alfa. De todos modos, habrían oído ya sobre la fuga. Dejaría el trabajo de limpieza a las escuadrillas de caza. Jesús Pietro activó el intercomunicador. Señorita Lawesen, por favor conécteme con todos los intercomunicadores del hospital. Bueno. Ella no siempre lo llamaba señor, Lawesen tenía más sangre de tripulante que Jesús Pietro, era casi pura y tenía poderosos protectores. Afortunadamente era una persona agradable y una buena trabajadora. Si ella alguna vez se convirtiera en un problema disciplinario. Listo, señor. Aquí el jefe, dijo Jesús Pietro. Todos ustedes saben ya del hombre capturado anoche infiltrándose en el hospital. Él y varios más han escapado esta mañana. Poseo la información de que exploraba las defensas de hospital en preparación para un ataque que tendrá lugar esta noche. En algún momento de aquí al alba, existe la certeza de que los hijos de la tierra atacarán el edificio. Todos habéis visto los mapas del hospital mostrando las posiciones de los dispositivos protectores automáticos instalados hoy. Memorizadlos, y evitad caer en ninguna de las trampas. He dado órdenes de cargar la dosis máxima de anestésico en estos dispositivos, y pueden ocasionaros la muerte. Repito, pueden ocasionaros la muerte. Es improbable que los rebeldes intenten cualquier tipo de ataque frontal improbable, en efecto. Jesús Pietro se rió mentalmente del eufemismo, hacía rato que lo improbable estaba sucediendo. Debéis estar alertas frente a tentativas de infiltración usando posiblemente nuestros propios uniformes. Tened a mano vuestros identificadores. Si veis a alguien que no reconocéis, exigidle el 499. Comparadlo con la foto. Los rebeldes no han tenido el tiempo suficiente para falsificar identificaciones. Un último comentario, os quiero predispuestos a dispararos el uno al otro. Se despidió, espero a que la señorita la Wesen limpiara las líneas, y luego solicitó contacto con el encargado del suministro de energía. Quiero que cortéis la energía a las regiones colonistas de toda la meseta hasta el alba, dijo. Los hombres de energía eran muy dedicados respecto de su trabajo, y era su orgullo mantener el suministro sin variaciones. ¿Hubo fuertes protestas? Hacedlo, ordenó Jesús Pietro, y cortó. De nuevo pensó largamente en la posibilidad de entregar bardos de muerte a sus hombres. Pero si lo hiciera, tendrían miedo de dispararse el uno al otro. Peor aún, temerían a sus propias armas. Jamás desde el convenio del descenso necesitó la policía consolidada usar armas mortales. En cualquier caso, las espinas venerosas habían estado almacenadas durante tanto tiempo que probablemente habían perdido su eficacia. Jesús Pietro había hecho trizas la tradición esa noche, tendría que pagar con el infierno si acaso nada pasara. Pero sabía que algo sucedería. No era sólo por el claro hecho de que era la última posibilidad para los rebeldes de rescatar a sus prisioneros del vivero, era una fría certeza en las vísceras de Jesús Pietro. Algo pasaría. Una vaga línea roja separaba el cielo negro de la tierra negra. Se decoloró gradualmente, y de repente las luces de hospital se activaron en el exterior, haciendo blanca la noche. Alguien trajo la comida de Jesús Pietro, se la tragó apresuradamente, y conservó la cafetera cuando retiraron la bandeja. Allí abajo, dijo Leñi. Mata sintió con la cabeza y empujó las palancas de los propulsores. Cayeron hacia una vivienda de tamaño medio que a primera vista parecía un grande y llano montón de heno. Había ventanas en el domo, y sobre un lado un pórtico como plataforma. Bajo el pórtico, una piscina de raras formas curvas. Las ventanas estaban iluminadas, y el área de la piscina ardía de luz. El agua en sí misma estaba iluminada desde abajo. No había ninguna zona de aterrizaje en la azotea, pero al otro lado de la casa se encontraban dos móviles. Yo hubiera escogido una casa vacía, de haber venido solo. Matt solo comentaba, no criticaba. Había decidido hacía horas que Leñi era la experta en rebeliones. ¿Y entonces qué? Aunque te hicieras de un móvil, ¿dónde conseguirías las llaves? Escogí esta residencia porque la mayoría de las personas estarán a la vista en la alberca. Allí, ¿los ves? Haz que sobrevuele el móvil y veré a cuántos puedo liquidar. Habían volado hacia el estiano largo del vacío, volando a ciegas en la niebla y manteniéndose lejos del borde, para que el sonido de sus propulsores no los delatara. Finalmente, varios kilómetros al este de la mansión Parlette, habían girado hacia tierra. Matt conducía, con el arma en equilibrio sobre el asiento a su lado. Nunca había tenido nada con semejante poder. Le despertaba un cálido sentimiento de seguridad e invulnerabilidad. Leñi viajaba en el asiento de atrás, desde donde podría disparar fácilmente desde una u otra ventana. Matt no podía ver siquiera cuánta gente se encontraba alrededor de la piscina. Pero las armas tenían miras telescópicas. Comenzaron a sonar unos pop, como si estallaran globos. Uno, dijo Leini. Dos. Oh, aquí viene otro, tres, y listo. Bien, Matt, aterriza rápido. Cuidado, oh. No tan rápido, Matt. Bueno, he aterrizado, o no. Pero ella ya se dirigía hacia la casa. Matt la siguió algo más despacio. El agua lanzaba vapor, como una enorme bañera. Vio a dos tripulantes caídos cerca de la piscina, y un tercero contra las puertas de cristal de la casa, y se sonrojó, ya que todos estaban desnudos. Nadie le había comentado que la tripulación hacía fiestas de natación desnudos. Entonces notó el charco de sangre bajo el cuello de una mujer, y dejó de sonrojarse. Pensar en las ropas parecía trivial ahora. Vista desde la alberca, la casa todavía se parecía a un almiar, pero se veían estructuras más normales a través de los laterales cubiertos de hierba amarilla. Por dentro, era inmensamente diferente de la casa de Geoffrey y Ustas Parlett, las paredes eran todas curvas, y una falsa chimenea de forma cónica ocupaba el centro de la sala de estar. Pero estaba presente el mismo aire de lujo. Mató Y o otro pop como de globo explotando, y se adelantó corriendo. Empujaba el batiente de una puerta cuando oí Riega o un segundo estallido. Un hombre estaba de pie detrás de una mesa pulida, marcando en un comunicador. Comenzaba a derrumbarse cuando Matt lo vio, un tripulante fornido y de mediana edad que llevaba encima solamente unas gotas de agua y una expresión de terror postrero. Miraba directamente a Leini. Se llevó una de sus manos a un punto de sangre sobre sus costillas. Su terror pareció desvanecerse mientras caía, pero a Matt le costaría olvidar su expresión. Ser cazado era malo en sí mismo, pero que sucediera estando desnudo debía ser mucho peor. La desnudez siempre ha sido sinónimo de desprotección. Busca arriba, dijo Leini, mientras recargaba el arma. Tenemos que encontrar el lugar donde se desvistieron. Si encuentras pantalones, busca en los bolsillos para llaves. Date prisa, no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Matt bajó unos minutos más tarde con un manojo de llaves pendiente de sus dedos. Estaban en el dormitorio, dijo él. Bueno, deséchalas. Estás de broma. Encontré las ropas de la mujer, también tenía un llavero. Piénsalo detenidamente. Las ropas de arriba deben pertenecer al dueño de casa. Si tomamos su móvil, la consolidada puede trazar su rumbo hasta aquí. Tal vez no importe, no puedo pensar en ningún modo en que pudieran luego llegar hasta Parlett. Pero si usamos el móvil de un invitado, no podrán rastrearnos de ningún modo. Entonces, estas son las que nos conviene usar. Arroja las tuyas. Volvieron hacia el móvil de Parlett, junto a la piscina. Leini abrió el salpicadero y tocó algo dentro. No me atrevo a enviarlo de vuelta, refunfuñó. Harry tendrá que usar el otro. Un. Lo ajustaré para una altura de 15 kilómetros y lo lanzaré hacia el sur, hasta que se le acabe el combustible. Bien, Matt, vámonos. Encontraron una llave que encajaba en uno de los móviles sobre la azotea. Matt lo voló hacia el noreste, directamente hacia el hospital. La niebla no era muy espesa sobre la tierra, pero a cierta altura se veía como el comienzo de la creación. Matt voló durante una hora hasta que apareció una borrosa mancha amarillo débil a la izquierda. El hospital. Leini estuvo de acuerdo. Giraron hacia allí. Una mancha amarilla a la izquierda, y de pronto, una formación de luces blancas iluminó todo alrededor de ellos. Matt dejó caer el móvil al instante. Cayeron con fuerza sobre el agua. Cuando el móvil subió a la superficie, ambos se acercaron a ventanas opuestas. Matt jadeó por el frío. Los propulsores lanzaban un spray sobre él, y giró su cara para evitarlo. Unos patos graznaban de pánico. Las luces blancas caían hacia ellos. Matt preguntó. ¿Dónde estamos? En el parque Parlet, creo. Matt se lanzó al agua, que le llegaba a la cintura, sosteniendo su arma en alto. El móvil avanzó a través del estanque para patos domésticos, vaciló en la orilla, y luego siguió hasta clavarse en un seto, pocos metros más allá. La niebla viraba al gris amarillento a medida que las luces de los móviles iluminaban el estanque. Un pensamiento lo golpeó. Leini, ¿tienes tu arma? Sí. Pruébala. Oy el disparo. Funciona. De acuerdo, dijo él, y arrojó su propia arma. Oy como chapoteaba a lo lejos. Las luces de los móviles iluminaban todo alrededor de ellos. Matt nadeó hacia el lugar de donde había provenido el sonido del disparo hasta que chocó con Leini. Tomó su brazo y susurró. Permanece a mi lado. Caminaron por el agua hacia la orilla. Él podía sentir su temblor. El agua estaba fría, pero cuando se apearon, el viento los heló. ¿Qué le pasó a tu arma? La arrojé. Lo que a mí me conviene es entrar en pánico, ¿verdad? Bueno, es más difícil que me asuste si tengo un arma en la mano. Tropezaron en la hierba. Las luces blancas los rodeaban a nivel de la tierra, ligeramente difuminadas por la niebla que se alzaba. Otras luces se cernían arriba, fanales que alumbraban uniformemente el parque. Bajo aquella iluminación, se veían las siluetas negras de hombres corriendo. Un móvil se posó en el agua detrás de ellos, tan suavemente como una hoja en otoño. Póngame con el jefe, dijo el mayor Chin. Se repantigó con placer en el asiento trasero de su móvil. El vehículo se asentó a unos 30 centímetros por encima del agua sobre un pequeño estanque para patos domésticos en el parque Parlette, y flotó sobre su colchón de aire de efecto suelo. En tal posición era casi invulnerable al ataque. Señor. Hemos capturado un móvil robado. Sí, señor, tiene que haber sido robado, aterrizó al momento cuando nos acercamos para investigarlo. Bajó como un elevador descompuesto. Sí, volaba directamente hacia el hospital. Imagino que estamos aproximadamente 3 kilómetros al sudoeste, señor. Los ladrones deben haber abandonado el móvil inmediatamente después de bajarlo sobre un estanque para patos domésticos. Sí, señor, muy profesional. El móvil se introdujo en un seto y solo se quedó allí, tratando de seguir su camino bajo piloto automático. Matrícula BRGY. No, señor, nadie en él, pero hemos rodeado el área. Ellos no escaparán. No, señor, nadie los ha visto aún. Puede que estén en los árboles, pero les ahuyentaremos con humo. Como una expresión perpleja cruzó su cara redonda y suave. Sí, señor, dijo, y se despidió. Pensó en dirigir la búsqueda por el comunicador, pero no tenía órdenes adicionales para dar. A todo su derredor se veían las luces de los móviles patrulla. El patrón de búsqueda ya había sido fijado. Cuando alguien encontrara algo, él llamaría. Pero, ¿qué habrá querido decir el jefe con aquel último comentario, no se sorprenda si no encuentran a nadie? Sus ojos se estrecharon. El móvil sería un señuelo, puesto bajo piloto automático. Pero, ¿por qué llevar a cabo eso? Para cubrir a otro móvil, que volara por encima de él. Este vehículo vacío llamaría la atención, mientras el otro pasaba sin ser detectado. Tomó el comunicador. Carson, ¿estás ahí? Sube hasta los 1600. Enciende las luces y sobrevuela, a ver qué puedes recoger en el infrarrojo. Permanece allí hasta que suspendamos la búsqueda. Esto fue poco antes de que averiguara qué tan mal había errado el tiro. Llamando al mayor Chin, dijo Doheny, volando a 30 metros por encima del parque Parlette. Su voz sonaba teñida de un controlado entusiasmo, por la emoción de la persecución. Señor, tengo en los infrarrojos una señal que se aparta del estanque. Podrían ser dos personas, esta niebla deforma la imagen. Orilla occidental. Acaban de salir del agua, se mueven hacia donde los hombres exploran los alrededores. ¿Que usted no los ve? Están allí, lo juro. Bien, bien, pero si no están allí, entonces hay algo malo en mi infrascopio, señor. Sí, señor. Molesto pero obediente, Doheny se apoyó en el respaldo y miró el débil punto rojo fusionarse con otro punto más grande y brillante, que era un motor de aeromóvil. Eso lo decide, pensó, han de ser dos policías, más allá de si son verdaderos o no. Vio entonces la fuente infrarroja más grande apartarse, dejando en el suelo una segunda mancha, más pequeña que un móvil, pero bastante más grande que la que emitiría un hombre solo. Tenía forma de hoja de trébol. Eso lo alarmó, y se movió hacia la escotilla para comprobar. Allí estaba, y era. Perdió el interés y volvió al infrascopio. La fuente en forma de hoja de trébol estaba todavía allí, sin moverse, del color exacto que dejarían cuatro hombres inconscientes. Una fuente del tamaño de un hombre se separó entonces de la masa de baja señal alrededor del móvil abandonado, y se movió hacia la fuente de hoja de trébol. Unos segundos más tarde, todo era un caos. Jadeando, resollando, corriendo por sus vidas, salieron del parque Parlet y entraron en un paseo amplio y bien iluminado. Matt sujetaba la muñeca de Lainey mientras corrían, para que ella no pudiera olvidarse de él, y apartarse por su cuenta. Cuando alcanzaron el paseo, Lainey tiró de su brazo. Bien. Podemos, descansar ahora. ¿A qué distancia, el hospital? Unos, tres kilómetros. Frente a ellos, las luces blancas de los móviles de la consolidada se fueron perdiendo entre el brillo de la cúpula de niebla iluminada, cuando salieron en persecución del móvil vacío bajo piloto automático. Un brillo amarillo manchaba el lejano final del paseo, las luces del hospital. El paseo era de ladrillo rojo, lujosamente amplio, y seguía un patrón rectangular, con grandes castaños plantados en el centro, en una fila agradablemente dispersa. Las luces de las calles a ambos lados iluminaban unas casas antiguas e individualistas. Las castañas se balanceaban y cantaron de modo estridente con el creciente viento, que hacía volar la niebla aún presente en rizos y flámulas, y les cortó con el frío del acero para alcanzar la carne y el tuétano, a causa de las ropas y piel mojadas. Tenemos que conseguir alguna ropa, dijo Matt. Ya encontraremos a alguien. Es inevitable, son solo las nueve. ¿Cómo soportaban estar desnudos aquellos tripulantes? Y nadando. El agua estaba caliente. Y probablemente tenían una sauna esperando en algún sitio. Lamento que no lo viéramos. Deberíamos habernos ido en el patrullero, ¿no crees? Si lo hacíamos, tu poder no nos habría ocultado. En medio de la noche ellos no pueden ver tu cara por la ventanilla. Solo habrían visto un móvil robado, y lo habrían bañado en sónicos, que es lo que deben estar haciendo ahora. ¿Y por qué insististe en desnudar a aquel policía? ¿Y si ya tenías el maldito traje, por qué lo arrojaste lejos? Por los demonios de la niebla, Matt. Confiarás en mí. Lo siento. Pero podríamos haber aprovechado aquel abrigo. Valdrá la pena, te lo aseguro. Ahora buscarán a un hombre con el uniforme de la consolidada. Oye, ponte delante de mí, rápido. Un cuadrado de luz había aparecido varias casas más abajo. Matt se paró por delante de ella y se inclinó, las manos en las rodillas, para que ella pudiera usar su hombro como apoyo para el arma. Esto había funcionado bien sobre los cuatro policías en el parque Parlet, y también lo hizo ahora. Una pareja de tripulantes apareció en la luz. Se dieron vuelta y saludaron a sus anfitriones, giraron otra vez y caminaron, ligeramente encorvados contra el viento. El cierre de la puerta cortó la luz y los dejó como débiles sombras en movimiento. Cuando bajaban a la calzada de ladrillo, se cruzaron con las trayectorias de dos espinas de caza. Matt y Laney los desnudaron, y los abandonaron apoyados contra un seto de jardín para que el sol los hallara. Gracias a los demonios de la niebla, dijo Matt. Todavía temblaba dentro de la ropa seca. Laney pensaba en el futuro ya. Nos pegaremos a las casas todo lo que podamos. Estas viviendas emiten mucho en los infrarrojos, eso nos protegerá. Incluso si un móvil nos descubre, tendrá que dejarse caer a preguntar, para asegurarse de que no somos de la tripulación. Bien. ¿Qué pasará cuando nos quedemos sin casas? Laney no respondió por largo tiempo, y Matt no la presionó. Finalmente ella dijo. Matt, hay algo que yo debería decirte. Tampoco la presionó ahora. Tan pronto como pasemos el muro, si es que lo logramos, iré al vivero. Tú no tienes que seguirme, pero yo tengo que ir allí. ¿No es la primera cosa que ellos esperarían? Probablemente. Entonces, mejor no lo hagas. Busquemos a Poli primero. Deberíamos mantenernos ignorados durante el mayor tiempo posible. Una vez que tus hijos de la tierra carguen, asumiendo que conseguimos liberarlos, esas puertas adormecedoras caerán enseguida. De hecho, si nosotros... En este punto él echó un vistazo hacia ella y se detuvo en seco. Laney miraba directamente al frente. Su cara estaba rígida como una máscara. Igual de rígida brotó su voz, deliberadamente alta. Por eso te lo digo ahora, iré al vivero. Para eso estoy aquí. Parecía a punto de quebrarse, pero continuó a prisa. Por eso estoy aquí, porque los hijos de la tierra están allí presos, y soy una de ellos. No porque tú me necesites, sino porque ellos me necesitan. Pero te necesito a ti para poder entrar, de no ser así, lo intentaría sola. Me parece que comenzó Matt. Estuvo a punto de continuar, pero, no, no podía decir eso. Quedaría abierto de par en par para que le abofetearan, y en ese humor actual Laney lo haría. En cambio, dijo... ¿Y qué hay del gran secreto de Poli? Millard Parlett lo sabe también. Parecía impaciente por hablar. Y si no fuera así, Lidia conseguirá que lo haga. Entonces, no necesitáis más de Poli. Exacto. Y si acaso tienes la ilusoria idea de que estoy aquí porque me gustas, puedes olvidarte de eso también. No trato de ser ni cruel ni grosera, Matt, solo quiero que sepas dónde estás parado. Por otra parte, podrás contar conmigo para tomar decisiones racionales. Mira, Matt, tú eres el transporte. Nos necesitamos el uno al otro para entrar. Una vez que estemos dentro iré directamente al vivero, y tú puedes hacer lo que te parezca para mantenerte con vida. Durante algún tiempo caminaron en silencio, cogidos del brazo, una pareja de tripulantes que regresa a casa desde una distancia lo suficientemente corta para no necesitar un móvil. Otros tripulantes los cruzaron de vez en cuando. Generalmente se movían rápidamente, doblados contra el viento, y no hicieron caso de Matt y Laney en su prisa por refugiarse del frío. Una vez, una buena docena de hombres y mujeres, cuyos estados variaban desde simplemente alegre a caerse de borracho, aparecieron en la calle por delante de ellos, marcharon cuatro casas más abajo, y comenzaron a machacar una puerta. Matt y Laney miraron mientras se abría la puerta y los festejantes entraban. Y de repente, Matt se sintió sumamente solo. Sujetó el brazo de Laney un poco más fuerte, y continuaron. El paseo de ladrillo giraba hacia la izquierda, y ellos lo siguieron. Ahora no había casas a la derecha. Solo árboles, altos y gruesos, protegiendo la vista del hospital. El perímetro estéril de defensa debía estar justo al otro lado. ¿Y ahora qué? Seguimos, dijo Laney. Pienso que deberíamos entrar por el borde del bosque interno. Ella esperó que Matt le preguntara por qué, pero él no lo hizo. Se lo dijo de todos modos. Los hijos de la Tierra hemos estado planeando un ataque contra el hospital por décadas, esperando un momento apropiado que nunca vino. Una de las cosas que planeamos era entrar justo a lo largo del borde del bosque interno. Ese bosque está tan plagado de ingeniosos artefactos que los guardias de ese lado probablemente nunca lo consideran. Es lo que tú esperas. Puedes apostarlo. ¿Qué sabes tú sobre las defensas del hospital? Bien, cruzaste la mayoría de ellas anoche. Incluso has tenido el buen sentido de no introducirte en el bosque interno, hay dos anillos de células fotoeléctricas. Has visto el muro, armas y reflectores por todas partes. Castro probablemente ha destacado hombres suplementarios esta noche, y podemos apostar que ha cerrado la carretera de acceso. Por lo general la dejan abierta, pero es bastante sencillo cerrar el anillo de células fotoeléctricas allí y clausurar la puerta. ¿Y dentro del muro? Los guardias. Matt, hemos asumido que todos esos hombres están poco entrenados. El hospital nunca ha estado bajo ataque directo. ¿No superan en número? ¿O, de veras? Pero estaremos tratando con guardias que no creen realmente que haya algo contra lo que protegerse. ¿Y las trampas? No podemos luchar contra la maquinaria. Prácticamente ninguna en el hospital, al menos, no por lo general. Hay cosas que Castro podría instalar en una emergencia. En las antiguas naves podría haber algo que no conocemos, pero no nos acercaremos a ellas. Luego hay aquellas malditas compuertas que vibran. Matt asintió con la cabeza, una veloz sacudida de su barbilla. Nos sorprendieron a todos. Deberíamos haber sido advertidos. ¿Por quién? No importa. Espera un segundo. Sí, este es el lugar. Pasaremos por aquí. Lenny. ¿Qué? Oye, hay alambres detectores de presión en el suelo, ocultos entre la grava y las hojas muertas. Pisa sobre las raíces cuando crucemos. ¿Qué pasó el viernes por la noche? Ella se dio vuelta para ver su cara, tratando de leer lo que había querido decir. Pues, pasó que pensé que me necesitabas, dijo. Matt asintió lentamente con la cabeza. Pues sucede que acertaste. Bien. Mira, para eso es que estoy allí. Los hijos de la tierra son en su gran mayoría hombres. A veces están horriblemente deprimidos. Siempre planeando, muy rara vez luchan, y las veces que lo han hecho, nunca han ganado, y todo el tiempo preguntándose si al fin y al cabo no le hacen el caldo gordo a la consolidada. No pueden hacer siquiera alarde de su rebeldía excepto el uno al otro, porque no todos los colonos están de nuestro lado. Bueno, pues, a veces, puedo hacerles sentirse hombres otra vez. Creo que necesito incrementar mi ego justo ahora. Lo que tú necesitas ahora mismo, amigo, es un buen susto. Solo sigue pensando en la amenaza, y estarás bien. Pasaremos por aquí. Se me ha ocurrido algo. ¿Y ahora qué? Si nos hubiéramos quedado aquí esta tarde, nos habríamos ahorrado todo este disgusto. ¿Vendrás o no? Y no olvides andar sobre las raíces. Gracias. 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 Gracias.